Hola, Roberto, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo están ustedes? Hola, bien, bien, buenas tardes. Aquí ya estamos abriendo la página y se está conectando los colegas, ¿Cómo estás? Carmen Javieras, dos Javieras, Michael Ventura está dos veces, y Samuel Flores Calderón, bienvenidos, buenas tardes, Gloria Sánchez, van llegando todos bienvenidos a esta actividad de la Sociedad de Prótesis. Un gusto para nosotros tenerlos acá, sean ustedes muy bienvenidos. Esta es la última actividad, y esperamos, si todo sigue bien como hasta ahora, que tengamos la última actividad en forma híbrida, con algunos de ustedes nos acompañen por fin para conversar, para vernos. Lo que antes era tan fácil y tan, lo dábamos por sentado, dice, no, voy a ir a una reunión de la Sociedad de Prótesis, ahora es algo que ya casi se ha olvidado, más de dos, casi dos años que no nos juntamos a tomar café, a conversar, ¿Cierto? A estar con los colegas. Así que bien, bienvenidos a todos, espero que ya sean las últimas reuniones por Zoom, y empecemos ya, ¿Cierto? Con reuniones más bien presenciales. Bueno, esta noche tenemos hartas actividades, ¿Cierto? Ahí está, un tema que yo creo que es fundamental, ¿Cierto? Son restauraciones con recién compuestas anteriores. Es algo que hacemos todos los días, todos, y todos sabemos que podemos hacerlo un poquito mejor. Y vemos a los colegas expertos muchas veces que presentan casos tan hermosos, que parece que son tan fáciles, vamos a pedirle entonces al doctor Cajardo que nos ayude a manejarnos un poco con algunos tips clínicos, ¿Cierto? De algunas bases científicas del uso recién compuesta en anteriores, que prácticamente es el caballito de batalla de la odontología moderna. Así que, eso. Estamos también en Facebook, bienvenidos a los colegas que están por Facebook, en esta reunión científica, reuniones científicas que son abiertas a la comunidad, y que aprovechemos de invitar a todos los que sean afines a rehabilitación oral, que se hagan socios, que se acerquen a la sociedad, tenemos mucha actividad, tenemos un punto de encuentro con los socios de la sociedad. Así que, eso. Que tenemos... Sí, esto es muy interesante. Esto es una reunión que estamos haciendo con DENTAID, que es un curso que en realidad es una actividad, ¿Cierto? Que se llama Aula DENTAID, que es el 26 de octubre a las 20 horas. Si bien es un curso cortito, ¿Cierto? Con un doctor que es Ernesto de la Puente, y aquí va a hablar de un tema que también es transversal a la odontología. Antisépticos, salud bucal y salud general. Cosas básicas que a veces los dentistas dejamos de lado. Yo los invito a todos, ¿Cierto? Que entren a esta actividad, se pueden comunicar con Margarita, ya para los socios de sin costo. Es una actividad que además va a ser certificada. Así que los invito el 26 de octubre, ¿Cierto? A las 20 horas. Nadie puede decir que está trabajando esa hora. Así que bienvenidos para ese día, para que se conecten. Ese día tienen que inscribirse así antes, igual que aquí, para poder entrar a esa actividad, ¿Cierto? Que es el Aula Dentahir. Agradecemos a Dentahir, ¿Cierto? Que es auspiciador de este curso, y nos ha ofrecido para odontólogos. Y tenemos el 26 y 27 de noviembre, y también la otra semana, el Congreso Internacional de Concepción. Normalmente estos congresos los hacíamos en forma física, y había que viajar a Concepción. Algunos tenemos la suerte de ir, acompañar a los colegas de Concepción, o de las distintas filiales. En este caso es una reunión, ¿Cierto? Que es virtual, por suma, así que están todos invitados. Tenemos a grandes invitados acá, ¿Cierto? Amigos de la casa, de Víctor Cosos, Cristian Coshman, que había venido antes, doctor Calvalo, y otros, ¿Cierto? Que han estado con nosotros, va a ser una actividad muy buena, dos días, en Concepción tenemos muy buenos cursos, así que los invito, ahí está, el código QR, ustedes pueden sacar una foto, y inmediatamente les va a dar la información, si no, ahí está la página, ¿Cierto? Es Proche Concepción, o con el sitio nuestro, o con Margarita. Así que todos bienvenidos. Tenemos entonces esa actividad, ya, ¿Cierto? Las cinco por las ocho, voy a dejarlo con ustedes entonces, las actividades, el pase para las empresas que nos apoyan, ¿Cierto? Ahí están abajo, estas empresas siempre nos apoyaron durante toda la pandemia, les pedimos que reciban, ¿Cierto? a sus visitadores, que compran sus elementos, porque realmente es una, un aporte muy, muy grande que nos han hecho. Así que voy a dejar con ustedes, unos pequeños comerciales, y a la vuelta seguimos con la actividad, de el, de esta tarde. Muchas gracias. El ingreso de partículas de comida, debajo de la prótesis, puede ser un gran problema. Ultracorega Máximo Sellado, está especialmente diseñado, con un dosificador de precisión, para una aplicación, más exacta. Su fórmula, contiene dos polímeros adhesivos, que se expanden, cuando entran en contacto, con la saliva. Al expandirse, se entrelazan, creando una estructura suave y flexible, entre la prótesis, y las encías. Esta cobertura, forma un sellado, que ayuda a bloquear, hasta cinco veces más, las partículas de comida, que irritan las encías, asegurando, un sellado uniforme. Ultracorega Máximo Sellado. ¡Suscríbete al canal! 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 Autorizados Dense Playa Cirona. 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 Actualmente, PHB Chile cuenta con una amplia gama de productos que van desde los clásicos cepillos Super 8, los innovadores PHB Plus, las pastas dentífricas PHB Total Care y PHB White, además de todos los elementos para una limpieza efectiva entre los dientes. Es por ello que ahora es posible recomendar la rutina completa con PHB. Te presentamos los nuevos enjuagues bucales PHB Total Care y PHB Fresh Care. PHB Fresh Care. Específicamente formulado para cuidar la boca y prevenir el mal aliento. Disminuye la formación de placa con acción anti-caries para mantener una boca limpia y un aliento fresco. PHB Total Care. Específicamente formulado para un cuidado y protección integral de la boca para la prevención diaria de caries, protección de las encías con acción antiplaca. Disponibles en dos presentaciones, 200 y 500 ml. PHB, sonrisas para toda la vida. 12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos WebDental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. Bien, estimados colegas, ya hemos vuelto. Bienvenidos a los que nos han saludado. Los colegas están aquí, ¿cierto? Ya veo algunos amigos. Gloria Sánchez, ¿cierto? Guillermo Flores, Jorge Cabello, amigo, ¿cierto? De la vida. El doctor Antini. Bienvenidos a todos. Es un gusto tenernos con nosotros. Ahora voy a dejar con ustedes al doctor Roberto Rivarra, presidente de la Sociedad de Prótesis, que va a darnos unas palabritas. Doctor Rivarra, por favor. Muchas gracias, doctor Nieto. Estimados colegas, muy buenas noches. La rehabilitación oral es una disciplina que se nutre de todas las disciplinas y especialidades de la odontología para cumplir sus objetivos, reponer y recuperar la funcionalidad de las estructuras bucodentomaxilares alteradas o perdidas. Y dentro de estas disciplinas es básica la operatoria dental y por ello los conceptos y principios que revisará el doctor Gajardo en su conferencia son tan importantes para nosotros. Nuestra especialidad es de alta complejidad y alta integración de la odontología en general. Así nos importan las resinas compuestas, como los implantes socio integrados y la odontología digital, entre otras disciplinas. Hemos tratado de abarcar todo lo necesario para mantenernos actualizados. Y por ello es muy importante que nuestros socios y todos quienes tienen certificada o estén estudiando la especialidad pertenezcan, participen, sean actores principales de nuestras actividades y hagan suya a esta sociedad. Es el nexo de unión entre nosotros y es la instancia de perfeccionamiento y actualización que nos permite mantenernos vigentes para nuestros pacientes. Las resinas compuestas son un material estético por naturaleza que requiere técnicas y controles estrictos para lograr de ellas su máximo potencial. Muchas gracias doctor Manuel Gajardo por aceptar nuestra invitación. Doctor Nieto. Gracias doctor Uribarra. Bien, ya estamos entonces listos para dar comienzo a la actividad. Voy a leer el currículo del doctor. Ustedes lo están viendo. Universidad Andrés Bello. Medicina basada en Evidencia, Universidad de los Andes. Y diplomado en Gestión para la Docencia, Universitario de Ontología, Universidad Andrés Bello. Ustedes ven que el doctor Gajardo tiene un nutrido currículum en educación, ¿cierto? Y en el doctor Gajardo tiene un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Doctor Gajardo, por favor, puede compartir su pantalla y su cámara. Ahí está doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. No, bienvenido a todos los asistentes, por supuesto. No sé si me escucho. Se escucha perfecto. Vaya, perfecto. Se escucha perfecto. Porque, mira, Manuel, cualquier cosa que pase, ¿cierto? Te comunicamos por el WhatsApp. O por último, yo te interrumpo si quiere pasar algo. Que no va a pasar, ¿cierto? No va a pasar. Vamos a compartir tu pantalla. Ahí vemos. Ahí está compartiendo, ¿cierto? Unas fotos muy feas. Bonita la foto, doctor. Muchas gracias. Bien, lo dejo entonces con la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nieto. Bueno, agradecer, por supuesto, la invitación de la Sociedad de Prótesis. Particularmente al doctor Nieto, al doctor Iribarra, ¿cierto? A Sebastián Jiménez. Y agradecer también la presencia de todos los que se conectaron hasta ahora. Yo sé que después de más de un año y medio de actividades virtuales, estamos agotados, ¿cierto? Hasta nos cuesta asistir a las actividades virtuales. Yo también a veces me inscribo a cursos y se me han olvidado por ahí un par de ellos. Sobre todo cuando son en las noches. Entonces, le agradezco la participación. Y efectivamente, como conversaba el doctor Iribarra, la idea de esta presentación es volver a lo básico, ¿cierto? Efectivamente, la rehabilitación oral es una de las disciplinas más completas porque abarca muchos contenidos de distintas áreas que van desde la odontología preventiva, ¿cierto? Desde la cariología, que es mi gran pasión. También la odontología adhesiva y restauradora. Hasta la implantología, ¿cierto? Que parecen ser opuestos bien extremos. Y entre medio está la odontología restauradora. O la operatoria clásica. Pero que es algo que los dentistas, más allá de la especialidad, más allá de la rehabilitación oral, hacen regularmente día a día, ¿cierto? Y muchas veces uno ve que estos procedimientos restauradores básicos no se ejecutan de la mejor manera. Entonces, la presentación está titulada Concepto y control porque voy a hablar de cinco conceptos fundamentales en restauraciones de resina compuesta en el sector anterior y cómo controlar que cada uno de esos conceptos se ejecute de la mejor manera. Básicamente vamos a hablar de detalles técnicos y restauradores. Yo soy profe de biomateriales dentales en la universidad y como se han dado cuenta en la presentación no voy a hablar tanto de clínica, tantos casos clínicos. Yo no hago tanta clínica, yo en realidad hago mucho más docencia porque lo voy a enfocar desde el punto de vista de los biomateriales, de la técnica. Una presentación cortita. La idea es más o menos conversar hasta las 21 horas y después un rato de preguntas, ¿cierto? Para que no se alargue tanto. El doctor Nieto mostró mi currículum recién pero creo yo también que vale la pena mencionar un poco de mi vida personal. Yo creo que una persona se define más que por los currículum, por su vida, ¿cierto? Y ese chiquitito gordito que está ahí, soy yo. Tenía un año y algo ahí. Yo nací en Viña, soy de Viña, ahora vivo en Quilpue. Estudié la enseñanza básica en una escuela ya en Viña chiquita cuando no tenía nombre la escuela. Ahora se llama colegio Adriano Machado. Antes era escuela E351. Una escuela pública. Después estudié el colegio de la enseñanza media en el colegio Rubén Castro, que quizás los que son de la quinta región o han estado por acá conocen, queda cerca al Sausalito, que es la foto de arriba del 99. Estoy con mis compañeros en el egreso del Rubén Castro. Y después entré a estudiar ontología al 2000 a la Universidad de Valparaíso. Ahí hice mi pregrado. Las fotos que están ahí, el 2002 y el 2003, que están añejadas a propósito. No es que yo haya estudiado en la época en que las fotos eran en blanco y negro. No, están añejadas a propósito. 2002, 2003 hice el pregrado y después egresé en el 2006. Me atrasé un año. Como mucho, ¿cierto? Me atrasé un año con endodoncia. Después me casé con una endodoncista, mi señora que está ahí en la foto del 2021, endodoncista. Las vueltas de la vida. En el 2006 egresé. Y entré a trabajar como docente en la Universidad de Andrés Bale. Al grupo del doctor Baez. Él me invitó a ser parte de su cátedra. Y desde el 2006 hasta ahora he trabajado de corrido, digamos, en la Universidad de Andrés Bale. Ahí hay un par de fotos con los alumnos, con los profes de arriba del 2018. Y ahí es donde he hecho mi vida académica. Que es lo que más me he desarrollado ahora. De hecho, como mencionó el doctor Nieto, mi último estudio posgrado fue un magíster en docencia en educación superior. Entonces, es un poquito de mi vida para que conozcan qué he hecho. Bueno, cuando era chiquitito, ahí estaba en un cumpleaños. De hecho, hace poco estuve de cumpleaños. La foto del 2021 marca mi cambio de folio. Cumplí 40. Así que estoy mirando la vida desde otra perspectiva. Y como estoy mirando la vida desde otra perspectiva, la presentación se va a concentrar en detalles restauradores, en detalles de la técnica restauradora. Porque desde siempre, probablemente algunos ya colegas que estudiaron el pregrado con nosotros en la Universidad de Andrés Bale podrán dar fe de que yo siempre he tratado de inculcar en los alumnos que lo importante es fijarse en los detalles. O sea, la diferencia entre un buen clínico y un clínico no tan bueno es aquel que se preocupa de ver los detalles. Obviamente, evidenciarlo y corregirlo. O preocuparse de esos detalles. Entonces, la presentación está orientada a darnos cuenta de esos detalles en cinco conceptos básicos que son parte del procedimiento restaurador en dientes anteriores. Por eso la presentación está titulada Concepto y Control. Vamos a hablar de un concepto que es básicamente una etapa de la técnica restauradora y cuáles son esos detalles que influyen en ese concepto y cómo controlar esos detalles para que podamos ejecutar este concepto y esta etapa restauradora de la mejor manera posible. ¿Cuáles son estos cinco conceptos? Vamos a hablar de la manipulación del material. Yo mencioné que soy profe de biomateriales, entonces para mí es súper importante cómo se manipulan los materiales. Desde el ionómero de vidrio, los antiguos cementos dentales, que todavía enseñaban a manipular ahí en la universidad. El alumno tiene que formarse desde lo más básico, ¿cierto? Hasta las resinas compuestas, el sistema adhesivo. Cada uno de los materiales que usamos en la práctica clínica, no sé, la goma dique, nombren cualquiera, piensen en cualquiera. Cada uno de los materiales requiere una manipulación particular. Si uno no está consciente de cómo manipular esos materiales, probablemente las técnicas restauradoras no se ejecuten de la mejor manera. Entonces vamos a partir de lo más básico, que es la manipulación del material. Luego vamos a hablar brevemente de la resina compuesta en particular. Como material restaurador, ¿cierto? Particularmente aquellos que están indicados para dientes anteriores, para restauración de los dientes anteriores. Vamos a hablar de la técnica, ¿cierto? Algunos pasos críticos en la técnica para las restauraciones de dientes anteriores. Vamos a hablar de polimerización. Algunos aspectos prácticos que influyen en esta etapa, o en este proceso, que está involucrado no solo en restauraciones de resina compuesta anteriores, sino que en realidad casi todos los materiales restauradores actuales son materiales que requieren ser fotopolimerizados. Y utilizamos muy frecuentemente esta lámpara de fotocurado, ¿cierto? Esta famosa luz azul. Bueno, resulta que muchos de los fracasos restauradores, y esto está descrito en la literatura científica, muchos de los fracasos restauradores tienen que ver con errores en el proceso de fotopolimerización. La dificultad es que uno no se da cuenta que comete un error. Cuando comete un error en este paso, que es la fotopolimerización. Ese es el problema. No tenemos ninguna herramienta, o ningún instrumento, o ningún equipo que nos permita detectar en la clínica si es que fotopolimerizamos bien un material o no. A veces uno cree que la dureza superficial, si uno toca con una sonda la resina compuesta y está dura, está bien. Pero en realidad no es así. Porque esto es algo químico que ocurra al interior del material. Y el último concepto que vamos a hablar es terminación y pulido, que para los dientes anteriores es muy crítico, muy relevante. Si uno se equivoca en esta etapa, si uno hizo bien todo lo anterior, en realidad la restauración queda mal hecho igual. Entonces, desde la manipulación del material hasta la terminación y pulido, vamos a conversar distintos aspectos que tienen impacto en el resultado final de la restauración. Entonces, vamos a partir de lo más básico, que es la manipulación del material. Y para manipular las resinas compuestas, nosotros utilizamos, ¿cierto?, usualmente estas jeringas de resina. Es el formato de presentación más frecuentemente utilizado aquí en Chile. Ahora está volviendo a ingresar el famoso Compule, que es la cápsula que se utiliza en una pistola de aplicación. Es más utilizado en otros países, en Europa en particular. Aquí en Chile, en Latinoamérica, utilizamos todavía la presentación a granel, que es la jeringa de resina compuesta. Y para manipular el incremento, para manipular la porción de resina compuesta que utilizamos para restaurar, se utilizan espátulas de resina. ¿Cierto? Bueno, resulta que esas espátulas de resina, que son bastante caras, cuando los chiquillos en pregrado compran las espátulas, se sorprenden harto, porque venían de comprar, no sé, un dicalero, un gutaperchero, un condensador para amalgama, no sé, que son instrumentos de acero inoxidable, ¿cierto? Que cuestan, no sé, mil, dos mil, compran lo más barato generalmente, entonces, cuesta poco. Pero después tienen que comprar un instrumento de resina compuesta, se les solicita que sea algo de marca, porque necesitamos que sea de buena calidad, y el precio se dispara, ¿cierto? Sobre 20 mil pesos. Hay incluso algunas que superan los 30, 40 mil pesos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué razón este instrumento es tan caro? Bueno, los que son colegas, por supuesto, saben que este instrumento tiene un recubrimiento especial que permite que uno pueda manipular la resina compuesta sin que se adhiera al instrumento, que es súper necesario para poder dar forma a la restauración. Es un recubrimiento antiadherente, ¿cierto? Pero a pesar de ese recubrimiento, igual es importante que uno maneje bien el instrumental para que, a medida que voy haciendo la restauración, la resina no se pegue al instrumental, porque a pesar de este recubrimiento, igual con el tiempo y con el uso, se puede ir pegando la resina igual. Bueno, marcas de espátulas de resina, en realidad hay un montón de buena calidad. Yo aquí puse tres, que son las que tenía al momento de tomar las fotos. LM Arte, ¿cierto? American Eagle, que son las que más usamos en la Universidad Andrés Bello. Premier Sleep. PDT también podría nombrar. Hugh Freedys, ¿cierto? Son otras marcas muy buenas. Souter Dental. Hay varios sets de espátulas, ¿cierto? Porque cuando uno piensa en instrumental para manipular resina compuesta, en realidad no se trata de una sola espátula, ¿cierto? Sino que son sets, son varias espátulas. Y tienen distintos diseños, porque cada una de esas formas tiene una función particular. Si uno quiere hacer una restauración en un diente anterior o en un diente posterior, requiere formas específicas para poder hacer la restauración, para poder dar forma a los incrementos de resina compuesta. O forma a la restauración, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos fabricantes nos ofrece distintas soluciones en cuanto al diseño del instrumental. Y aquí, por supuesto, uno tendrá que escoger el que más le guste, finalmente. No hay una norma, no hay uno mejor que otro, probablemente, sino que uno busca algunas características generales. Y después uno decide con cuál de estas marcas comerciales se queda. Lo importante es probar. Y yo creo que esa es otra de las conclusiones de esta presentación que hay que probar. No sé, después vamos a ver en terminación y pulido. En terminación y pulido también hay muchas técnicas de terminación y pulido. con pastas, sin pastas, con gomas, de pulido. No sé, dos, tres, cuatro pasos. Tendrán, tenemos que probar para ver cuál es la mejor técnica la que más nos acomoda a cada uno, con la cual podemos lograr resultados adecuados. No hay un solo camino para llegar a hacer una buena restauración en un día anterior. Entonces, yo tampoco voy a decir esto es lo que hay que hacer. Creo que no soy quien para hacerlo. Yo solamente voy a comentar lo que he recopilado durante estos años de experiencia. y además, siempre con una mirada a la evidencia científica. Pero, claro, en instrumental en realidad no es tanta la evidencia que uno pueda encontrar en la literatura científica, sino que es más bien de experiencia, probar los instrumentos. Pero básicamente uno requiere alguno para la manipulación general. Como digo, después los fabricantes se ponen bien creativos. Los que son usuarios, por ejemplo, de LM Arte sabrán que existen estos diseños bien interesantes. Quizás algunos los pueden considerar innecesarios, no sé, pero hay mucha creatividad y esa creatividad lo que trata de encontrar o hacer es ayudar al clínico a lograr mejores resultados de una manera más simple. Pero, más allá de esas espátulas especiales, ¿cierto? hay algunas básicas que uno necesita para poder hacer restauraciones. Yo creo que por lo menos uno necesita cuatro espátulas distintas, ¿cierto? Que son las que aparecen ahí en la diapositiva. La espátula más básica, voy a colocar aquí el puntero, ¿cierto? La espátula más básica que es una espátula con forma de espátula con bordes romo. Eso es importante por lo que voy a comentar después. Esa espátula con bordes romos o con ángulos romos nos permite tomar los incrementos desde la jeringa de resina compuesta y llevarlos al diente que tenemos que restaurar. Usualmente, esa espátula tiene en el otro extremo un condensador. Ese condensador sirve para empujar el incremento de resina compuesta al interior de las cavidades, sobre todo en dientes posteriores. Eventualmente, también podría ser utilizado en dientes anteriores, pero la verdad es que en dientes anteriores para ir adaptando el incremento a la cavidad al diente anterior, son mejores espátulas más anchas, ¿cierto? Delgadas, como aparecen ahí, que es más larga, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la restauración que tenemos que realizar. Son espátulas más anchas, ¿cierto? Y con eso vamos adaptando el incremento. LM Arte tiene una muy interesante que es la solo anterior, que tiene un extremo, de hecho, mucho más ancho que la que se ve aquí en la fotografía clínica. Pero requerimos espátulas entonces anchas para adaptar el incremento. En dientes posteriores para adaptarlo hacia el fondo de la cavidad usamos generalmente en condensado. Después necesitamos espátulas para dar forma a los incrementos. Una cosa es tomarlos desde la jeringa, llevarlo al diente, después adaptarlo en la cavidad o al diente y después darle forma. Y para la forma son útiles estos instrumentos con punta. Con punta aquí como de un cono, ¿cierto? O si no, instrumentos más finitos como con una punta tipo sonda. son útiles para dar forma. También los instrumentos interproximales que son los últimos que están acá son útiles para dar forma tanto en dientes anteriores como posteriores. Ya hay varios tipos dependiendo de la angulación de la punta activa. Si son rectos, angulados o con doble angulación, no sé, para el acceso a distintas cavidades, ¿cierto? Entonces, básicamente necesitamos instrumentos para poder tomar el material desde la jeringa y llevarlo a la boca no se utiliza cualquier instrumento. Por eso hago esa observación. Después un instrumento para poder adaptar el material al diente en dientes anteriores sobre todo espátulas más largas y más anchas y después instrumentos para dar forma con punta y instrumentos interproximales más delgaditos con angulaciones para poder darle la forma a los incrementos. Entonces, después de ese repaso de los tipos de instrumentos es importante también discutir respecto a la mantención. Todos estos instrumentos a medida que uno va manipulando incrementos, va sacando resina desde la jeringa, se van ensuciando. Y aquí en la fotografía ven que hay una espátula que está sucia, esta también tiene aquí un poquito de suciedad con restos de resina compuesta. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestros instrumentos? Un poquito de alcohol, una gasa, embebemos un poquito la gasa en el vaso de apen con alcohol y con eso podemos limpiar. Fíjense ahí la espátula, se nota que está opaca porque está con los restos de resina compuesta en la superficie. Entonces, embebemos un poquito con alcohol esta gasa y limpiamos nuestra espátula la punta activa. Esto es recomendable hacerlo siempre después de cada incremento. O sea, yo tomo la espátula para manipular el incremento desde la jeringa o en el diente y después de haber manipulado ese incremento y me preparo para agregar uno nuevo, tengo que realizar este procedimiento. Porque todos estos restos de resina compuesta van dificultando que el siguiente incremento pueda ser manipulado de manera adecuada. Siempre hay que estar pendiente de esta limpieza periódica de los instrumentos durante la técnica restauradora. No significa limpiarlo entre paciente y paciente, no. Después de cada incremento. Otra cosa importante es cómo dispensamos el material desde la jeringa. Fíjense la foto que está aquí a la izquierda de la pantalla. ¿Cuántas veces ustedes no han abierto la jeringa? Sacan la tapa, ¿cierto? Y ven que está todo rugoso, ¿cierto? Bien irregular dentro de la jeringa. El problema de eso es que es muy probable que el material o los componentes de la resina compuesta, que no los vemos clínicamente, ¿cierto? El relleno inorgánico, la materia orgánica, todos los componentes de una resina compuesta. En esta jeringa no están bien homogéneos. No están bien homogéneos. Entonces, recuerden lo siguiente, cuando uno toma un frasco, por ejemplo, que tenga polvo en el interior y uno quiere dispensar una cuchara de polvo, por ejemplo, alginato, por ejemplo, ionómero, uno mezcla, ¿cierto? Agita el frasco de polvo. Lo mismo uno hace con un bote de spray, con un frasco de spray. Uno agita antes de dispensar el spray. Bueno, una jeringa de resina compuesta uno no la puede agitar porque es una masilla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos que el material esté bien homogéneo antes de tomar una porción para poder restaurar? Tenemos que lograr una homogeneidad manipulando el material en la jeringa. Si es que no encontramos con este escenario. ¿Y por qué ocurre este escenario que está aquí a la izquierda? Sencillamente porque retiramos inadecuadamente el material desde la jeringa. Escarbamos usualmente al interior de la jeringa para buscar el incremento, para buscar el material. Y eso no es correcto. Como se está mostrando hoy en el video. O sea, no tengo que ir a escarbar los instrumentos al interior de la jeringa. Para eso tenemos un émbolo enroscable en las jeringas que como mencionaba en la presentación comercial más usual aquí en Chile. Entonces, tenemos que usar ese émbolo para poder exponer la resina compuesta hacia la superficie. Fíjese, ese es el caso usual, ¿cierto? Vemos la jeringa muy irregular, el compósito muy irregular dentro de la jeringa. Tenemos que exponerlo un poco para poder palmotearlo dentro de la jeringa con la espátula de bordes romos. Con la espátula que mencioné que era una de las básicas para manipulación de resina compuesta. La palmoteamos dentro. Y de esa manera vamos homogeneizando los distintos componentes que conforman una resina compuesta. Si no hacemos eso es muy probable entonces que esa homogeneidad no exista y eso va a comprometer las propiedades del material de restauración. Tenemos que homogeneizarlo de manera que se vea cómo está aquí en la foto de abajo. Y ahí podemos retirar un incremento que con seguridad entonces va a tener unas características de composición más adecuadas y que eso se va a traducir en un material con propiedades adecuadas. Yo he mencionado varias veces que la espátula con la cual tenemos que sacar la resina compuesta de una espátula de bordes romos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno observa que los dentistas usan cualquier espátula para sacar el incremento de resina compuesta. Y usualmente o muchas veces utilizan un instrumento de ángulos muy afilados. ¿Cuál es el problema de usar un instrumento con ángulos muy afilados para el retiro del material desde la gerinda? ¿Ven ese puntito negro que está ahí? Ese puntito negro es parte del plástico de la gerinda de resina compuesta. Entonces cuando uno saca la resina con estos instrumentos que tienen filo con bordes más delgados puede ser que llegue a raspar la jeringa y aparezcan estos puntitos negros que si yo no me doy cuenta no lo percibo van a quedar finalmente en la restauración. Si estaba hablando de restauraciones anteriores y va a quedar con un punto negro no podemos hacer pasar esto como un lunar ¿cierto? Los dientes no tienen lunar entonces tendríamos que desgastar para sacar este punto negro y volver a restaurar. Ojo con ese detalle las jeringas o los incrementos de resina compuesta se retiran con una espátula de bordes romo homogenizando el material al interior de la jeringa antes de dispensarlo. Otro punto importante es cómo manipulamos el material una vez que logramos retirar el material desde la jeringa y lo llevamos al diente es importante manipularlo con delicadeza palmoteando suavemente de manera que nunca observemos esto que se ve aquí en la foto de la derecha como que se digrega la resina compuesta. Si ocurre eso en el mismo escenario que comentaba antes de que sacamos la resina desde la jeringa sin homogenizarla ahí probablemente los distintos componentes están muy digregados muy separados por lo tanto eso va a tener impacto en las propiedades finales del material no solo propiedades químicas y mecánicas que son importantes para la sobrevida de la restauración a largo plazo sino que también estética ahí se va a ver un material rugoso no le vamos a lograr dar tanto brillo finalmente a la restauración entonces observen esos detalles cuando uno manipula la resina compuesta nunca tiene que perderse el brillo superficial el brillo que le otorga la matriz orgánica nunca tiene que perderse ese brillo siempre manipulando suavemente por eso es que en dientes anteriores sobre todo son útiles espátulas más anchas porque eso significa que vamos a necesitar menos presión para ir manipulando el incremento de más superficie y tratar de evitar generar este efecto de de disgregación que se ve al lado derecho y eso ocurre cuando usamos mucha presión por ejemplo cuando tratamos de arrastrar el incremento para adaptarlo no hay que arrastrarlo sino que solamente palmotearlo suavemente con los instrumentos y finalmente otro de los instrumentos muy utilizados para la manipulación de resina compuesta son los pinceles ¿cierto? los pinceles de crin de caballo de pelo de caballo y una pregunta frecuente son útiles tanto en seco como quizás con un poquito de sellador de superficie un poquito de VGMA puede ser también nunca con adhesivo nunca se manipula la resina compuesta con adhesivo humectar las espátulas o los pinceles con adhesivo eso es va a generar también problemas en las propiedades de la resina compuesta porque el adhesivo contiene solventes entonces esos solventes van a diluir efectivamente la resina compuesta y va a disminuir sus propiedades químicas y mecánicas nunca los pinceles con adhesivo si con una resina hidrófuga VGMA puro o selladores de superficie siempre tiene que ser un material hidrófugo o en seco y una pregunta frecuente de los pinceles bueno cómo cuidarlos cómo limpiarlos porque quedan con restos de este VGMA de este sellador de superficie después de que uno manipula el instrumento de resina entonces una buena manera de mantenerlos en buen estado es retirando el exceso de VGMA con alcohol ahí van a ver que el alcohol se pone un poco turbio no se nota aquí tanto en el video pero cuando lo hagan ustedes el alcohol se pone un poco turbio porque se está disolviendo esa resina compuesta perdón ese VGMA que usamos para moldear después secamos un poco el exceso de alcohol y ahí usamos un poquito de glicerina glicerina para poder darle otra vez la forma al pincel para que no pierda la forma y para que no se desegue porque el alcohol también puede desecar los filamentos entonces le colocamos un poquito de glicerina que es un material hidrosoluble entonces va a quedar con un poquito de glicerina le colocamos el capucho y después cuando necesitemos utilizarlo lavamos esto antes de utilizarlo porque todavía probablemente contenga algunos restos de glicerina pero así nos permite mantener la forma del pincel de manera adecuada a lo largo del tiempo ok siguiente concepto selección del material restaurado no me voy a explayar tanto en realidad hay harta literatura científica entre paréntesis al final de la presentación hay un código QR desde el cual van a poder descargar los artículos que van a aparecer mencionados aquí en la presentación y la presentación también se las voy a subir en un ratito después de que terminemos la copio en la cartera las resinas compuestas no voy a hablar tanto de la química cierto a pesar de que soy profe biomaterial entonces me gusta hablar de la química pero no vamos a hablar de la clínica resinas compuestas materia orgánica relleno inorgánico agente de enlace han cambiado un montón desde que aparecen por ahí por la década de los 50 60 son los primeros intentos de hacer resinas compuestas han cambiado un montón principalmente en el relleno inorgánico ha ido disminuyendo en tamaño se han transformado materiales básicamente híbridos pero ahora último por los materiales nuevos por ejemplo las resinas bulk fill u otros materiales de baja contracción también los fabricantes han empezado a modificar las matrices hay otros componentes por supuesto la gente de enlace el sistema de activación la camforquinona que es uno de los fotoiniciadores que se utiliza frecuentemente pero convengamos que cuando uno hace restauración en realidad la composición no es algo que parezca tan relevante al principio por supuesto que es relevante para el funcionamiento del material pero en realidad en la actualidad todas las resinas compuestas que se venden y de fabricantes reconocidos son resinas compuestas que uno puede considerar adecuadas tanto para dientes anteriores como posteriores son buenos materiales la tecnología avanzada tanto que los materiales que tenemos disponibles son de buena calidad hay diferencias por supuesto de fabricante fabricante con la estética con la manipulación lo que quieran pero en general son materiales adecuados en general son materiales híbridos microhíbridos nanohíbridos nano rellenos son los que más se venden en la actualidad pero son materiales universales cuando aparecen las resinas compuestas los fabricantes tenían problemas para crear un material universal entonces antiguamente se vendían resinas compuestas para anteriores y resinas compuestas para posteriores ¿por qué? porque las resinas compuestas para dientes posteriores tenían mejores propiedades mecánicas pero no tan buena estética y las resinas compuestas para dientes anteriores tenían mejor estética pero malas propiedades mecánicas era una lata por supuesto había que comprar dos materiales distintos ahora no ahora tenemos resinas universales ¿cierto? entonces más allá de las características de la composición y cómo eso impacta en la clasificación como todos ustedes probablemente recuerden las resinas compuestas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de relleno ¿cierto? al tamaño partícula pero son clasificaciones que en la práctica clínica no tienen tanto impacto o sea que hay una clasificación que proponemos nosotros en la cátedra que organiza las resinas primero en dos categorías dependiendo de si utilizan en técnica incremental o con técnicas bulkfield resinas bulkfield que es un material nuevo que nos permite entonces utilizar incrementos más grandotes que los clásicos dos milímetros las resinas bulkfield eso sí hasta ahora están indicadas solamente para el sector posterior quizá en alguna restauración clase 5 una restauración clase 3 por pan latino en que no tenga acceso por vestibular una resina bulkfield moderna porque han mejorado también harto desde que aparecen por ahí por el 2007 y 2008 una resina bulkfield moderna va a lograr el resultado pero no tienen tan buena estética comparada con las resinas para técnica incremental las resinas convencionales y dentro de esas resinas para técnica incremental que son las que están remarcadas ahí en el cuadrito tenemos dos grandes categorías también dependiendo de de cómo se aplican clínicamente desde el punto de vista estético tenemos los materiales universales estéticos y los universales tradicionales o también llamados de monopacial se llaman los dos universales porque son tanto para dientes anteriores como posteriores y por eso hacemos la división por las resinas bulkfield que solamente hasta hoy las indicamos para dientes posteriores no más es muy probable que en el futuro eso cambie porque los fabricantes y la tecnología avanza tan rápido que estas cosas hay que ir adaptando a medida que los fabricantes van mejorando y van entregando nuevos productos ¿cierto? Entonces universal estéticos son cuando tenemos generalmente esmalte y dentina son las clásicas resinas de estratificación pero ahí también se divide en dos porque actualmente tenemos resinas simplificadas o como propone el doctor Bayes de estratificación opcional en donde son resinas que pueden ser utilizadas como con técnica híbrida pueden ser utilizadas de manera o con en forma de monopacidad o si uno necesita con estratificación resinas opcionales o con estratificación a demanda que es otro concepto que utiliza el doctor Bayes y dentro de las de monopacidad tenemos también una división pero que ahora no se relaciona con cómo se utiliza el material sino que en realidad con su consistencia las resinas de monopacidad son aquellas que se utilizan para hacer la restauración toda de una sola opacidad ¿cierto? ahí no hago diferencia entre esmalte y dentina sino que todo lo reconstruyo con una opacidad ¿cierto? una jeringa de hecho esa rama de la clasificación de resinas compuestas ha extremizado tanto que actualmente tenemos resinas con efecto gamañón probablemente han escuchado hablar de ese concepto son resinas que con una jeringa se supone que pueden adaptarse a todos los colores de los dientes de los pacientes una jeringa yo debo ser honesto todavía no utilizo ninguna no la he probado ni siquiera en el laboratorio tampoco en la clínica no he probado todavía a ver qué tan bien funciona me he visto algunos artículos científicos que lo evalúan con distintas estrategias y si algunas no son perfectas ¿cierto? es probable que la tecnología tenga que mejorarse pero para allá va la micro ¿cierto? o sea en el futuro vamos a tener una jeringa de un color una opacidad pero ni siquiera varios tonos varios colores sino que uno solo una sola jeringa ya hay disponible pero no sé si funcionan también o no esa es la idea una jeringa para restaurar los dientes sin problema y es el material de restauración el que se adapta entre comillas algunos fabricantes hablan del concepto de adaptación se adapta al color a la estética de los dientes del paciente una maravilla esto simplifica la técnica pero hasta ahora no llegamos a que eso se consiga adecuadamente en todos los pacientes y en dientes anteriores sobre todo donde la estética es tan relevante el color es tan relevante hay que tener ojo en general las restauraciones sobre todo en pacientes jóvenes requieren todavía estas resinas más estéticas en la clasificación los universales estéticos entonces como les decía en este otro brazo de la clasificación tenemos los universales tradicionales que se diferencian en dos grandes grupos dependiendo de la consistencia porque aquí viene otra innovación del mercado que también hay que mirarla con cuidado que son las restauraciones confeccionadas con materiales fluidos con resinas compuestas fluidas a través de la técnica de inyección es una alternativa que no existía antes hay que ver cómo se desempeñan los estudios longitudinales a largo plazo pero está incluida ahí porque es una alternativa uno entiende que las resinas fluidas no tienen tan buenas propiedades mecánicas porque tienen menos relleno generalmente que su contraparte convencional que está al lado ahí en el esquema pero también es cierto que han aparecido en el último tiempo resinas fluidas pero con una gran cantidad de relleno igual que las resinas convencionales entonces es probable que tengan un mejor comportamiento que los fluidos convencionales o tradicionales probablemente sí pero es importante ir mirando la evidencia a ver qué nos dice respecto a la longevidad pero convengamos que para dientes anteriores insisto sobre todo en pacientes jóvenes sobre todo en restauraciones grandes clases 4 CR diastema reanatomizaciones dientes conóviles por ejemplo todavía sigue siendo muy necesario utilizar estos sistemas que utilizan resinas específicas para reconstruir ventinas utilizan resinas específicas para esmalte y usualmente también incorporan efectos aquí hay esa foto que se ven ahí son de de la marca miris aquí tengo otra foto que probablemente uno de los primeros sistemas de resina compuesta que de hecho propone el concepto de estratificación natural con dentina de un solo matiz pero con que varían en croma varían en saturación con esmalte que varían principalmente en valor y con efectos para poder sobre todo en dientes anteriores poder dar una sensación más natural de reproducir de mejor manera los defectos o los efectos mejor dicho naturales que tienen los dientes sobre todo en el borde incisal otro representante de este grupo de resinas compuestas de estratificación universal es NHRI de micenio estos dos sistemas de resina son los que más se utilizan en la especialidad aquí en la universidad para hacer restauraciones altamente estéril pero por cierto que estos sistemas de resina no se utilizan todos los días probablemente sino que muchos de los casos clínicos sobre todo en dientes posteriores pueden ser resueltos con las otras categorías de resinas que vimos en la diapositiva anterior desde las resinas bulfin hasta la resina fluida ser todos los materiales convencionales los materiales universales que eso es el concepto que los fabricantes le están otorgando a esta resina simplificada que llegan al extremo de indicar que con una jeringa uno puede restaurar cualquier diente de cualquier color porque se supone que la resina se adapta estéticamente al terreno biológico del paciente al tejido dental resinas universales he tenido la posibilidad de probar una universal si no puse aquí en la presentación que es la universal de 3M entre paréntesis debía haberlo dicho al principio fue el tiempo en realidad ahora es como que no tiene mucho sentido hacer la hora pero no tengo ninguna relación contractual ni recibo algún monumento por nombrar estas marcas por si acá no hay no hay ningún contrato de por mail solamente porque son las que conocemos las que hemos usado las que recomendamos las que en la literatura aparecen como buenos buenos materiales ok ¿por qué estos materiales? porque en dientes anteriores sobre todo y en aquellas reconstrucciones grandes de dientes anteriores necesitamos reproducir efectos ópticos sobre todo en el borde incisal ¿cierto? los mamelones dentinarios los efectos opalescente la fluorescencia defectos de la mineralización del esmalte como la fluorosis la hipoplasia que eventualmente puede tener el paciente el efecto de alopaco ¿cierto? por eso es necesario utilizar estas resinas de estratificación universales porque nos permiten lograr una una mayor naturalidad de la restauración ¿cierto? sobre todo en estos dientes anteriores ahora una cosa es tener el sistema de resina compuesta y otra cosa distinta es que yo le dé logre dar con el color correcto en la restauración y para eso yo tengo que abordar la selección del color de una manera sistemática también hay varias formas de hacer eso probablemente la más predecible pero que también requiere poner atención a los detalles es la selección del color con la resina compuesta directamente en la superficie del diente como se ve en la fotografía esta fotografía para mí es muy significativa porque este fue un caso que hicimos con alumnos del pregrado de cuarto año a sus primeros pacientes y los chiquillos aplican todos estos detalles para lograr un buen resultado clean y ahí tomamos esta fotografía con los alumnos cuando estábamos haciendo la selección del color entonces como les decía una manera predecible de poder lograr una selección del color adecuada entendiendo que dentro de las dentinas que nos ofrecen estos materiales de estratificación hay varias dentinas de distinta saturación distinto groma y los esmaltes también tienen distinto valor ¿cierto? tres, cuatro esmaltes distintos entonces tenemos que escoger cuál dentina con cuál esmalte generalmente lo que uno busca es tratar de simplificar la técnica y usar una dentina o un esmalte quizás dos dentinas dependiendo del volumen de la restauración pero hay que escogerlo dentro de las opciones que ofrece el fabricante entonces utilizamos un incremento de resina compuesta aquí en la zona del tercio medio cervical para escoger la masa de dentina y aquí en el borde incisal para escoger la masa de esmante siempre los dientes tienen que estar limpios antes por filaxe primero o sea no podemos pretender seleccionar correctamente el color del material si es que esto está cubierto de biofil de placa bacteriana de tinciones no sé hay que limpiar antes esto se hace antes del aislamiento absoluto como muchas veces uno ve en el pregrado que los chiquillos seleccionan el color después de que ya tienen puesto el aislamiento absoluto ¿cuál es el problema? que los dientes se deshidratan cuando están con el aislamiento absoluto incluso con el relativo se deshidratan entonces el diente cambia de color por lo tanto es importante seleccionar el color con el diente en estado natural porque el paciente va a estar transitando por la vía con el diente humedecido o cubierto por una fina película de salida entonces esto tiene que ser realizado antes del aislamiento absoluto la luz es importante también probablemente para ustedes para todos ustedes el concepto de meramerismo isomerismo les suena porque obviamente el color de los materiales de los dientes cambia dependiendo de la fuente de iluminación aquí hay que seleccionar generalmente el color bajo la luz natural idealmente bajo luz día luz del sol que se supone es la fuente de luz a la que todos estamos expuestos la mayor parte del tiempo si un paciente dice que trabaja las 24 horas encerrado en una oficina con luz incandescente o fluorescente tendremos que escoger el color con esa luz y no con luz natural entonces importante también dentro de la anamnesis indagar a qué fuente de luz está expuesto el paciente para escoger correctamente el color de la resina compuesta de acuerdo a esa fuente de luz lo normal es que lo hagamos con luz día pero claro ahí tenemos la dificultad que si trabajo muy de noche y está ya oscuro no tengo luz del sol tengo que escogerla con la luz artificial y ahí es importante que la luz que utilice para seleccionar el color sea luz de color corregido que tenga una temperatura de color como dice ahí de 5500 grados kelvin uno puede comprar lámparas ciertas ampolletas existen aparatos que se utilizan para seleccionar el color que tienen esa iluminación que permiten entonces simular la luz de día ese es el concepto y siempre que ubiquemos estos incrementos de resina compuesta más o menos del grosor con el cual uno va a utilizar el material lo polimerice es importante que esté polimerizado porque también hay un cambio de opacidad entre el material sin polimerizar y el material polimerizado entonces como se supone en la restauración el material va a estar bien polimerizado cuando haga la selección del color tengo que polimerizar el incremento y además tiene que estar cubierto también con una película de saliva igual como el diente natural tiene que estar humedecido y ahí yo selecciono el color porque si esto está seco el diente cambia de color la resina compuesta también cambia de color y tiene que estar polimerizado sino también la resina compuesta tiene un cambio de color cuidado con todos esos detalles ahora existen otras formas por ejemplo miris fue el primero fue el primero en introducir una guía de selección de color de la resina compuesta muy interesante porque es una guía dual en donde uno puede hay muestras de esmalte como se ve acá hay muestras de dentina pero la gracia de esto es que uno puede combinar el esmalte y la dentina la muestra de esmalte y la dentina como se ve acá y uno coloca entonces la dentina por la parte interna de la muestra de esmalte como va a simular lo que ocurre en un diente natural y como va a simular lo que uno va a lograr con la restauración es interesante y la gracia de esta de esta guía de color es que según el fabricante está confeccionada con el mismo material con el cual uno va a restaurar no sé si eso es cierto en realidad nunca lo he buscado lo he probado pero eso es lo que declara el fabricante entonces porque muchas de las guías de color están hechas con materiales plásticos que no son el mismo material con el cual uno va a restaurar este no sería el caso y además tenemos esta posibilidad de combinar esmalte con dentina mira que interesante ahora importante si uno tiene este material y utiliza esta forma para seleccionar las masas de esmalte y dentina que va a utilizar es que antes de de juntar estos dos tabs estos dos muestras de esmalte y dentina hay que colocar un poquito de glicerina por dentro porque si fijan acá esto es de un estudio que se me olvidó colocar la referencia pero les puedo copiar el artículo también cuando uno coloca esto sin glicerina aquí probaron con agua también se supone que el agua también genera el mismo efecto fíjate que el color no es el mismo este es más brillante con un mayor valor entonces hay que tener ojo porque ahí no estamos seleccionando correctamente el color como el fabricante pretende que lo logremos sino que hay que colocar un medio que permita el paso de la luz sin problema entre las dos entre las dos muestras esa es la idea de la glicerina o del agua que no quede aire entre medio porque ahí va a haber problemas de traspaso de luz entre los dos entre las dos muestras y tenemos esta variación de color que es bien evidente ahí lo midieron de manera instrumental y efectivamente cuando uno lo hace en seco el color no es el ideal y después con estas tablillas o tabletas combinadas yo selecciono el color una forma interesante otra forma que también es interesante pero más costosa es lo que propone el grupo Style Italiano con su línea Smile Line un muestrario personalizado uno lo puede hacer también de manera artesanal pero claro aquí uno se compra el kit para hacer un muestrario con la resina compuesta que yo utilice de manera regular cualquier resina compuesta yo me compro aquí el kit para poder confeccionarme un muestrario de color personalizado con el sistema de resina que uso frecuentemente entonces viene con un molde como ven ahí un molde de silicona en donde uno coloca la resina compuesta para crear la muestra y viene con estos palitos en el cual queda enganchada la muestra para que yo lo pueda probar en boca del paciente aquí van a usar el sistema Filtex Z350 de 3M entonces uno coloca la resina compuesta al interior el kit que aparece aquí es el kit de introducción que viene con 5 si no me equivoco son 5 de estos palitos plásticos para poder crear las muestras si están usando este sistema para hacer las muestras para Filtex Z350 van a tener que comprar muchos más palitos porque ese sistema Filtex Z350 recordarán tiene un montón de colores tiene esmalte dentina cuerpo perfecto entonces era muy complejo el sistema porque tenía demasiadas opciones había que combinar muchas cosas por eso los sistemas actuales han ido simplificando uno rellena entonces usando este molde para darle la forma clásica de la muestra se usa la alta resina compuesta de todas formas la adaptamos ahí con la espátula bueno fíjense cómo se está arrastrando la resina compuesta eso en realidad uno no debería hacerlo claro se está haciendo para crear un muestrario no es tan relevante pero sirve como el ejemplo de lo que no hay que hacer cuando uno está manipulando clínicamente la resina compuesta no hay que arrastrarla sobre la superficie hay que fotopolimerizar adecuadamente ¿cierto? eso es relevante porque cambia el color del material cuando uno fotopolimeriza ¿cierto? cambia el color entre antes de polimerizar después de fotopolimerizar se ajusta ¿cierto? todo el contorno hay que pulirlo vamos a hablar de técnicas de pulido en algún momento y aquí se le pega entonces el retenedor para poder colocar el clip ¿cierto? y este vástago plástico y crear mi muestrario personalizado otra idea interesante para poder hacer la selección del color pero claro si uno no tiene esto si uno no usa miris la forma más predecible es colocando los incrementos directamente en boca para ir seleccionando el color y teniendo por supuesto los cuidados que mencionamos anteriormente técnica clínica vamos a hablar de algunos pasos operatorios de la restauración no me voy a explayar tanto la verdad es que hay alta literatura al respecto el doctor Dierchi por ejemplo que fue uno de los precursores en el uso de la técnica lingua bucal tiene muchos artículos publicados al respecto básicamente tenemos dos técnicas de restauración de dientes anteriores la técnica mano alzada también llamada a mano libre o técnica centrífuga y la técnica lingua bucal o técnica guiada o con matriz son distintos nombres que toman estas técnicas la técnica mano alzada es que uno frente a un diente generalmente esto se indica para pequeños defectos clases 4 pequeñitas en clases 3 uno utiliza esta técnica en la cual coloca dentina y eso lo recubre con esmalte esto pensando en técnicas de estratificación no técnicas de monopasía técnicas de estratificación coloca el cuerpo de dentina interno y después esto lo recubre con esmalte por eso se llama técnica centrífuga uno parte del centro y después se va hacia la periferia es una técnica compleja ¿por qué? porque depende mucho de la habilidad manual que uno tenga para poder lograr una buena anatomía sobre todo la parte palatina que es una parte que no se ve pero que resulta muy relevante para la función entonces la parte palatina hay que dedicar el tiempo adecuado sobre todo en esta técnica mano alzada en donde uno tiene que lograrla con la manipulación del material con las espátulas y después con la terminación y pulir entonces surge esta técnica lingua bucal que es más predecible y más sencillo lograr una buena anatomía de la restauración sobre todo en la parte palatina porque utilizamos una matriz de silicona que proviene de un encerado diagnóstico generalmente eventualmente podría obtenerse esta matriz de la misma boca del paciente si es que el diente que yo tengo que hacer una restauración anatómicamente está ideal por ejemplo imagínese una restauración en un paciente que morfológicamente está perfecto pero con un cambio de color una clase 4 con cambio de color pero morfológicamente ideal tanto por vestibular como por palatina entonces hay que hacer el recambio porque hay un cambio de color pero puede usar esa misma esa misma forma del diente y tomar esta matriz de silicona que vamos a ubicar desde palatino desde la boca del paciente no es el caso más frecuente por supuesto porque los pacientes aquí en Chile todavía están muy afectados por care fracturas restauraciones defectuosas con forma inadecuada entonces usualmente lo que tenemos que hacer para realizar esta técnica lingua bucal impresión de alginato modelo encerado y después podemos hacer la restauración entonces una técnica más predecible desde el puntista anatómico pero más larga porque requiere tomar esta impresión de estudio pero con esa matriz como se veía en el esquema vamos a reconstruir la cara palatina después vamos a reconstruir la parte vestibular perdón vamos a reconstruir el núcleo interno de dentina apoyado sobre esta esta capa palatina y vamos a terminar de reconstruir entonces con el esmalte vestibular aquí les muestro un artículo que publicamos con el equipo de rehabilitación de la universidad hace algunos años atrás en el journal of aesthetic and restorative dentistry de un CRDST en el código que les voy a mostrar al final está el artículo completo aquí vamos a ver algunas de las de las etapas cierto no me voy a explayar les voy a compartir el artículo pero aquí se utilizó entonces esta técnica lingua bucal esto tenemos el paciente en la clínica y a mano izquierda después el modelo el encerado y después tenemos que obtener la matriz de silicona esta matriz de silicona tiene que permitirnos reconstruir el borde incisal cierto o en realidad la cara palatina de la restauración hasta el borde incisal un error frecuente que se comete es que esta matriz envuelve completo el diente por vestibular o envuelve completo el borde incisal entonces cuando uno confecciona la matriz tiene que tratar de asegurarse de que de que el de que la silicona no están volviendo el borde incisal en exceso queremos que solamente nos dé soporte por decirlo así para la mitad palatina del borde incisal para la porción palatina del borde incisal entonces al confeccionar la matriz como se ve en el video la idea es ir cuidando de que no se nos sobreponga la silicona o esto invada la cara vestibular de este borde incisal o la porción vestibular cierto entonces las vamos adaptando para que solamente tomemos la impresión con esta matriz de la cara palatina del encerado y la porción palatina del borde incisal si nos pasamos tenemos que usar bisturí para cortar cierto y el problema es que podemos cortar mal con el bisturí y pasarnos cortar mucho el borde incisal y ahí tendremos que hacer una matriz nueva por eso es que mejor al momento de colocar la silicona como se ve ahí cuidar de que llegue hasta hasta la mitad del borde incisal por decirlo de alguna manera o por lo menos que no cubra la porción vestibular la cara vestibular del diente para no tener que usar el bisturí para cortar ahora si excede un poco insisto uno puede usar bisturí y cortarlo lo importante es que no tenga que cortar demasiado hay veces en que el clínico envuelve el diente completo envuelve completo por vestibular y después trata de cortar a la mitad del borde incisal es bien complejo más simple así bueno en general en estas restauraciones siempre se recomienda asperizar la superficie del esmalte realizar un bisel si es necesario los dientes anteriores nos ayuda a enmascarar un poquito la transición diente restauración y esta asperización también nos ayuda a que el sistema de cibo tenga un mejor efecto si son dientes intactos como en este caso en que se va a hacer una reanatomización en cierre de estema es posible de que algo de ese esmalte sea esmalte aprismático ese esmalte aprismático si es que eventualmente está porque no podemos saberlo necesitamos microscopía electrónica para saber eso ese esmalte aprismático no se graba también no logra buenos patrones de grabar entonces esta asperización superficial que puede ser lograda con adenado intraoral o con una fresa de grano fino esta asperización nos permite eliminar cualquier resto de esmalte aprismático que como dice el nombre no tiene forma de prisma no está organizado en forma de prisma por lo tanto no genera un patrón de grabado como si ocurre en el esmalte prismático eso sobre todo en pacientes jóvenes en pacientes jóvenes es probable que haya esmalte aprismático en algunas zonas sobre todo aquellas zonas que no son de autoglicis que no tienen contacto con las mucosas con la lengua con el cepillo de dientes contacto con los antagonistas oclusales toda la zona más alejada de esto de estas zonas de roce es probable que mantengan ese esmalte aprismático por más tiempo otra cosa importante es que uno tiene que sobre extender un poquito el grabado ácido siempre grabar un poquito más allá de donde termina el bisel por decirlo de alguna manera que es la línea naranja que está ahí siempre sobre extender el grabado para lograr un adecuado sellado de la restauración aquí lo importante es no quedarse corto tratar de sobre extender un poquito el grabado nos va a permitir una zona de seguridad adecida por decirlo de alguna manera después probamos nuestra matriz aquí hubo que cortarlo un poquito había un poco de exceso es más complejo este caso porque involucra los seis anteriores entonces es más difícil lograr una matriz ajustada perfectamente a la mitad del borde si salen todos los dientes por eso es que generalmente en estos escenarios más extensos es necesario cortar la matriz la probamos en boca cierto y comenzamos nuestra reconstrucción desde palatino como se ve ahí y después de la cara palatina la resina que va a reconstruir la dentina o el cuerpo el volumen dentinario y aquí también hay un detalle importante la dentina siempre tiene que cubrir parte del bisel parte del diente natural en este caso tiene que cubrir parte del bisel para lograr una buena transición entre la restauración entre el bisel y el diente nunca el bisel tiene que estar reconstruido exclusivamente con esmalte porque si no va a quedar una zona muy muy grisácea y se va a notar el margen de la restauración siempre es importante cubrir el bisel con resina y después terminar de cubrirlo con el esmalte y esto es particularmente relevante también en pacientes de más edad que en donde hay dentina esclerótica en la parte interna en la parte dentinaria esa dentina esclerótica hay que tratar de enmascararla un poquito porque aumenta el croma del diente ¿cierto? entonces yo necesito que mi restauración de alguna manera pueda adaptarse mejor a este cambio estético que tienen los dientes más envejecidos por lo tanto es más relevante aún en ese escenario cubrir con mi material dentinario con la resina compuesta de dentina este bisel incluso bastante más para poder ocultar esta zona de esclerosis dentinaria después los efectos aquí se está colocando un efecto palescente en forma de tinte hay también en formato masilla ¿cierto? y después concluimos con el esmalte vestibular para la zona vestibular son muy útiles las espátulas más anchas como les mencionaba o también como se ve a la derecha un pincel ¿cierto? en seco o embebido con un poquito tiene que ser poquito también poquito sellador de superficie a veces uno ve que los dentistas utilizan gotas gigantes de sellador de superficie el sellador de superficie o estas resinas hidrófugas para moldear la resina es BGMA o monómero hidrofóbico sin solventes sin monómero hidrofírico sin nada son solo monómero hidrofóbico es básicamente matriz la matriz de la resina compuesta BGMA puro por ejemplo bueno si uno utiliza mucho de este BGMA eso también va a mezclarse con la resina y va a cambiar la proporción matriz relleno aumentando la cantidad de matriz porque le estamos agregando monómero hidrofóbico disminuyendo la cantidad de relleno en proporción bueno ¿qué es lo que ocurre finalmente en la práctica? disminuye las propiedades mecánicas si es que uno genera este cambio en la proporción matriz relleno en superficie sobre todo en la última capa poquito permacil porque si agrego mucho la resina compuesta se va a mezclar porque finalmente lo que estoy usando es lo mismo sin relleno que la resina compuesta y como como que se está diluyendo como que se diluye la resina compuesta en la superficie y eso disminuye sus propiedades mecánicas entonces en zonas de contacto cierto sobre todo en dientes posteriores hay que tener cuidado con esa cantidad de 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 superficie porque si no disminuye principalmente la dureza superficial de la resina compuesta reconstruimos para el cierre de astema bueno se pudo hacer con distintas matrices cierto pero es muy útil la matriz plástica clásica de polacetato o celuloide porque eso me permite ajustar más fácilmente el incremento de resina aquí a la zona cervical del diente para que siga el mismo perfil de emergencia en clases cuatro por ejemplo son más útiles las matrices seccionales las mismas que usamos para dientes posteriores que fueron diseñadas para dientes posteriores también son útiles pero sobre todo para restauraciones clase cuatro porque eso nos permite dar el contorno de la cara proximal de una manera más sencilla son distintas alternativas en la técnica restauradora cierto cuarto concepto fotopolimerización aquí voy a hablar de la lámpara de fotocurado hay varios factores que influyen en la fotopolimerización la lámpara la unidad de fotopolimerización la forma en que yo manipule la lámpara la técnica de manipulación y también algunos factores relacionados con el material de restauración que es lo que yo quiero lograr básicamente que esto pase de un estado plástico blando no polimerizado a algo duro polimerizado químicamente como ocurre los monómeros que son estructuras la unidad estructural básica de estos materiales se van a unir químicamente para formar los polímeros como se ve aquí abajo en el esquema de monómero pasamos a polímero el material en estado plástico blando está conformado por monómeros de resina compuesta o de matriz de resina o sea mejor dicho y al polimerizar usualmente fotopolimerizar el material entonces forma estas cadenas poliméricas y clínicamente yo lo noto endurecido uno puede medir la fotopolimerización o la polimerización de un material porque también existen otras formas de iniciar este proceso además de la luz de la fotopolimerización existe un método de activación química pero se puede medir instrumentalmente no en la clínica sino que en el laboratorio yo puedo medir el grado de conversión el grado de conversión significa cuántos monómeros pasan a formar parte del polímero del polímero y en un material resinoso yo debería lograr un 70% de grado de conversión o sea que 70% de los monómeros en el material blando pasen a formar cadenas poliméricas el problema está que yo no puedo saber eso clínicamente nunca no hay manera de hacerlo clínicamente no puedo saber si logré el 70% si logré el 60% yo no me voy a dar cuenta si logré un 50% tampoco me voy a dar cuenta si logré un 40% tampoco en realidad siempre la superficie de la restauración cuando yo aplico la luz va a estar dura al tacto el problema es que la parte más profunda si es que no polimerizo bien no va a estar bien polimerizado y si un material que se supone debe polimerizar para lograr un buen funcionamiento no lo hace no va a lograr las propiedades químicas adecuadas ni físicas adecuadas ni biológicas piensen lo siguiente se supone que si yo transformo idealmente estos monómeros en un 70% en polímeros significa que queda un 30% en monómeros libres bueno resulta que los monómeros han demostrado ser en algunos escenarios citotóxicos sobre todo para la pulpa para las células de la pulpa no para el sistémicamente hablando para la pulpa entonces los estudios han demostrado que si yo polimerizo bien en material ese 30% de monómeros libres BGM libre no va a generar daño a la pulpa pero si podría provocar daño si es que yo no polimerizo bien porque si llego a un 60% de grado de conversión significa que solo un 40% o sea perdón un 60% de los monómeros se transforma en polímeros y un 40% queda libre si logro un 50% de grado de conversión significa que 50% forma polímeros 50% queda libre mientras más monómeros libres queden tengo riesgo de toxicidad en la pulpa tengo menos propiedades mecánicas tengo menos propiedades químicas que es sinónimo de que la restauración se va a degradar más rápidamente en el tiempo entonces es importante polimerizar el problema insisto en que no sabemos si estamos polimerizando bien o no entonces hay que cuidar algunos aspectos básicos de la fotopolimerización y aquí voy a ir a factores dependientes de la lámpara principalmente hay varias características de las lámparas que influyen en que se logre una buena polimerización lo más básico es la intensidad saber cuál es la energía que está entregando mi lámpara y para eso necesito un radiómetro medir regularmente cuál es la energía que entrega mi lámpara después la longitud de onda cuál es el color de la luz pero más precisamente la longitud de onda de la luz que se está emitiendo después vienen otros parámetros por ejemplo la colimación que habla de qué tanto se dispersa el cono de luz que sale de la punta de la lámpara como se ve ahí en dos ejemplos algunos son más concentrados mejor colimados otros se dispersan más lo importante es que ojalá esté lo más concentrado posible porque yo necesito que llegue toda la luz toda la luz al material de restauración y también aparece otro concepto que es la homogeneidad habla de si en el ancho de la punta activa se está entregando en toda la superficie la misma intensidad y resulta que cuando se empezó a investigar eso se dio cuenta que las lámparas no entregaban la misma intensidad en toda la superficie de la punta activa en algunas partes entrega más en algunas partes entrega menos lo cual hace que algunas partes de la restauración polimericen mejor y otras polimericen peor ¿se fijan? pero tanto la colimación como la homogeneidad son parámetros que dependen del diseño del instrumento dependen de las características propias del instrumento dependen de uno como clínico y la verdad es que se están estudiando recién no hay tanta evidencia científica al respecto entonces me voy a enfocar en los otros dos aspectos que son más básicos ¿cierto? independientemente de estos dos que son más recientes y que también tienen impacto obviamente pero no están tan estudiados ¿cierto? intensidad hay que medir la intensidad necesitan un radiómetro para saber cuál es la energía que entrega su lámpara una cosa es lo que entrega la lámpara otra cosa es lo que le está llegando a la restauración que aquí van a ver una diapositiva que habla al respecto ojo con eso como mínimo las lámparas que se utilizan para restauraciones de resina compuesta deben emitir por lo menos mil miliwatts por centímetro cuadrado por lo menos las lámparas actuales todas están en este rango así que no hay problema pero es importante ir midiendo en el tiempo porque como cualquier equipo esto se puede echar a perder y puede ser que la intensidad vaya disminuyendo y yo no me doy cuenta pues la luz va a seguir siendo azul entonces esto mide la energía que se entrega que entrega la lámpara es necesario mide estamos haciendo un estudio ahora con los chiquillos de pregrado unos tesistas midiendo lámparas aquí de la quinta región y claramente hay lugares donde la lámpara entrega mucha menos energía de esto ¿cuál es el problema? que el material de restauración requiere recibir una cantidad de energía específica que es dependiente de lo que entrega la lámpara en función del tiempo entonces el material el fabricante debería declararlo el material debería decir este material para polimerizar correctamente debe recibir 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado de energía o la unidad que se utiliza generalmente el yul 16 yul por centímetro cuadrado y eso es función de la intensidad que entrega la lámpara o que le llega al material de restauración con el tiempo entonces yo tengo que multiplicar si ustedes se fijan mira generalmente siempre los incrementos de resina se menciona que se se fotopolimerizan por 20 segundos y eso no es en toscadizo ¿por qué? porque si tu lámpara tiene mil miliwatts por centímetro cuadrado y tú la aplicas por 20 segundos significa que le estás entregando al material de restauración 20.000 miliwatts por centímetro cuadrado en total y eso supera los 16 miliwatts por centímetro cuadrado que mencioné que es más o menos el estándar para los materiales fotopolimerizables es lo mínimo que deben recibir 16.000 miliwatts entonces con una lámpara de mil aplicada por 20 segundos estamos perfectos el problema colegas es que la intensidad que entrega la lámpara disminuye por un montón de cosas disminuye con la distancia o sea mientras más lejos esté la lámpara menos energía le llega a la resina compuesta entonces para entregar la energía adecuada tengo que aumentar el tiempo ¿se fijan? y esa relación uno la tiene que realizar en la clínica tengo que ver a ver mi lámpara queda muy lejos del material de restauración entonces tendré que compensar aumentando el tiempo para entregar estos 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado 16 joules por centímetro cuadrado ok podríamos estar horas hablando de fotopolimerización el estado de la lámpara todos esos restos de compósito fibras ópticas en mal estado por esterilización frecuente por uso de desinfectantes frecuente incluso las barreras plásticas de protección disminuyen la intensidad entonces también es importante que uno verifique que esto está en buen estado la fibra óptica no está quebrada no tiene restos de resina compuesta verificar si el plástico que estoy usando produce una disminución de la intensidad eso también lo tengo que valorar otro aspecto más básico el tamaño de la punta activa se supone que la punta activa debería abarcar todo el incremento en superficies de resina compuesta que estoy tratando de polimerizar y ustedes fíjense en sus lámparas hay algunas que tienen punta activa más chiquitita otras tienen punta activa más grandota entonces midan el ancho de la punta activa al diámetro para saber si los incrementos que están usando están siendo cubiertos completos por la punta de la lámpara si no es así como podría ocurrir por ejemplo en el caso de confeccionar una carilla directa de resina compuesta en un diente anterior tendrán que polimerizar más de una vez para que todo el incremento polimerice correctamente fíjense los videos que a veces aparecen en YouTube o en Instagram que ahora se aprende mucho de Instagram está bien hay que tener cuidado aparecen cosas interesantes yo mismo sigo a muchos colegas líderes de opinión en odontología restauradora fíjense en detalles a veces muestran que polimerizan moviendo la lámpara para abarcar todo el incremento de resina compuesta eso tampoco funciona no hay que polimerizar un sector 20 30 40 segundos dependiendo de las características que he mencionado y después otro y después otro sin necesario hacer varios ciclos de polimerización si no no queda bien polimerizado el material y otro aspecto muy relevante es la técnica miren lo que provoca el micromovimiento fíjense ahí el video como se mueve un poquito la mano cuando uno está polimerizando miren las caídas de energía que producen en este sensor de un fantoma especial que permite detectar cuánta es la energía que está recibiendo el material de restauración aquí en este escenario no está recibiendo la cantidad adecuada porque en los 10 segundos que estoy aplicando resulta que en algunos ratos el material recibe menos energía mira cuando yo fijo la punta de la lámpara mira lo que ocurre con con la intensidad se mantiene constante entonces ahí en ese escenario en donde la lámpara entrega mil sobre mil quinientos mil setecientos ponle mil seiscientos aplicado por 10 segundos ¿cuánto da? dieciséis mil miliwatt por centímetro cuadrado perfecto está polimerizando perfecto que eso es la la el ejercicio matemático que uno hace para saber si está entregando la energía correcta pero eso en en el papel en la práctica si la lámpara se mueve a medida que yo estoy polimerizando mira lo que ocurre con la energía no estoy entregando los dieciséis los mil seiscientos miliwatt en esos diez segundos de manera pareja sino que en algunos casos fíjate aquí baja harto a menos de mil entonces si yo calculo cuánta es la energía que está recibiendo en este primer escenario resulta que no está recibiendo los dieciséis mil miliwatt por centímetro cuadrado está recibiendo menos y si recibe menos energía el material no está bien polimerizado pero está duro en la superficie o sea ahí está el engaño yo siempre digo que la odontología adhesiva es una disciplina un área de la odontología en donde uno tiene que aplicar mucho la fe es una es una ciencia de fe ¿por qué? porque son cosas que uno no sabe o no las ve que están ocurriendo por ejemplo cuando tú aplicas el sistema adhesivo te han dicho siempre que los monómeros infiltran y se meten en el medio del colágeno tú no ves eso en la clínica tú debes tener mucha fe de que eso está ocurriendo si es que lo está haciendo bien lo mismo con la fotopolimerización estamos asumiendo de que los monómeros se están juntando unos con otros están formando las cadenas poliméricas a un setenta por ciento de gran conversión nadie sabe entonces por eso es importante fijarse en los detalles movimiento ancho de la lámpara intensidad compensar con un aumento en el tiempo se fijan reconocer esa energía que requiere recibir el material de restauración y por último colega yo sé que me pasa un poquito pero esta es la última parte terminación y pulió esta etapa si no la hacemos bien sobre todo en estos casos complejos más grandotes cierre de astemas no sé o incluso una restauración unitaria un central y tengo el otro central intacto que probablemente es el escenario más complejo porque tengo que lograr que la restauración que estoy haciendo sea la imagen en espejo del diente que está al lado y el éxito de las restauraciones anteriores pasa mucho por esta etapa que es la terminación y pulió porque aquí es donde se define la forma de la restauración la forma del diente finalmente yo les mencioné al principio caminos para llegar a este último paso a esta última etapa hay muchos yo no voy a hablar tanto de las alternativas nosotros en la universidad utilizamos algunas técnicas ¿cierto? pero básicamente uno podría conceptualizar esta etapa en base a lo que aparece aquí en este esquema este esquema está muy lindo ahora lo hice yo mira ¿por qué? porque esta raya que tú ves acá que tú puedes decir ay que eso es como una onda de radio no esa raya habla de la rugosidad superficial que tiene el material de restauración entonces conceptualmente nosotros tenemos tres etapas en esta última etapa global que llamamos terminación y pulió tres etapas terminación probablemente tal prepulió y pulió son etapas secuenciales porque por eso puse este triángulo que va achicándose hacia el pulió no puedo lograr un buen pulió si no hago un buen prepulió no puedo lograr un buen prepulió si no hago una buena terminación entonces son etapas que están relacionadas unas con otras ¿qué es lo que yo conceptualmente tengo que lograr en el pulió? voy disminuyendo la rugosidad superficial y eso se puede medir también instrumentalmente clínicamente uno ve esto con un aumento en el lustre a medida que yo voy disminuyendo la rugosidad superficial al principio la resina está muy rugosa después de que yo termino de manipular después va disminuyendo esa rugosidad a medida que voy utilizando los distintos instrumentos de pulió hasta llegar a una superficie microscópicamente muy lisa y yo clínicamente veo la restauración muy brillante ese es mi objetivo pero no puedo llegar a esa brillantez final si no he hecho bien el prepulío y si no he hecho bien la terminación la terminación como concepto como etapa lo que busca es asegurar un adecuado ajuste marginal de la restauración corregir la macroanatomía a los contornos y definir la microanatomía o lo que aparece aquí abajo como textura primaria secundaria y terciaria el prepulío lo que busca es lisura superficial y aquí también podría corregir textura algunas técnicas después del prepulío otorgan textura sobre todo la textura secundaria y terciaria después del prepulío y en el pulío todo mi objetivo es lograr brillo lustre como dice alguna superficie altamente reflectiva que microscópicamente significa una superficie muy lisa el esmalte no es liso sino que tiene una textura entonces nosotros vamos transitando desde la terminación hasta el pulío en la terminación forma contorno exceso tratar de corregir la ajuste marginal primero definiendo la forma básica del diente si es cuadrado si es triangular si es ojo boite el largo del borde incisal también lo primero que hago corregir largo corregir forma después textura primaria y aquí probablemente uno de los aspectos más relevantes para definir cómo se ve el diente o la restauración es marcar bien las líneas de transición perdón entre la cara vestibular y las caras proximales ok las líneas de transición que son las que están marcadas aquí en naranjo ok que vistas desde incisal son esta zona de curvatura que se ve entre la cara vestibular y la cara proximal ok líneas de transición son muy relevantes para el largo y el ancho aparente del diente después la textura secundaria que son las depresiones intermamelonares la textura terciaria que son las líneas horizontales de los perigematías del esmalto ok después la lisura con gomas de prepulio generalmente y después el brillo final con el pulio hay una secuencia de de un diente artificial hecho en resina esto lo hizo el doctor Schlippert que es nuestro director de escuela actual hace mucho tiempo atrás en donde se ven los distintos instrumentos que se utilizan para estas distintas etapas terminación generalmente lo hacemos con disco abrasivo instrumental de alta velocidad piedras de diamante también pueden ser instrumentos de carbide cierto con hojas con filos también podría ser como les digo aquí hay distintas alternativas hay algunos que hacen las depresiones intermamelonares con fresas o piedras redondas otros lo hacen con cilíndrigas otros lo hacen con piedras más finitas con instrumentos con forma de llama no sé ahí cada uno tendrá que buscar la forma pero es importante lograr esa textura y después las horizontales también hay distintas técnicas con una piedra finita cierto con una piedra de llama grano rojo con redondas también no sé cada uno buscará la que mejor se acomode a su técnica después gomas de prepulío aquí generalmente hemos probado varias pero la goma enhanced de Densefly es la que usamos principalmente para esta etapa de alisar bien la superficie para luego proceder al pulío probablemente y aquí también hay varias técnicas con gomas de pulío nos encanta mucho estas gomas en espiral muchos fabricantes ya las tienen en la actualidad de dos pasos y después finalizar con un paso de limpieza que puede ser un cepillo de nylon o un fiel y alternativamente de hecho para lograr un mayor lustre se puede utilizar una secuencia con pastas de pulío con pastas de pulío se puede lograr mayor brillo pero claro uno tiene que escoger la técnica también dependiendo de las características propias del diente del paciente si tengo dientes muy brillantes escogeré la técnica que me permita lograr más brillo si tengo dientes con una textura superficial que no tiene tanto brillo tendré que escoger otra técnica ahora independientemente de esta secuencia de las formas de lograr cada uno de estos pasos un par de detalles relevantes de la terminación y pulío para finalizar velocidad aquí tomé de un fabricante en particular un instrumento de pulío que también es muy usado que son estos cepillos impregnados en carburo silicio y esto es para todas las gomas de pulío la goma enjance la goma en espiral cualquier instrumento de pulío probablemente hablo de prepulío las gomas de pulío fíjese en ese daigo la velocidad el fabricante te dice a ti como clínico máximo 10.000 revoluciones por minuto máximo 10.000 óptimo 6.000 o sea ahí funciona bien el instrumento 6.000 bueno resulta que el micromotor neumático que es el que la mayoría de nosotros utilizamos alcanza velocidad de 25.000 27.000 revoluciones por minuto y el fabricante te dice que para que esto funcione bien tiene que girar a 6.000 revoluciones por minuto y aquí es donde fracasan generalmente las técnicas de pulío y los chiquillos se quejan por ejemplo en pregrado porque no logran un buen brin bueno porque uno se acerca a su puesto y escucha como están pasando el instrumento que es de pulío y que requiere ser utilizado a 6.000 revoluciones por minuto con el pedal a fondo y uno escucha el micromotor que está girando al máximo no esto tiene que girar a un cuarto a un cuarto a un quinto de la velocidad máxima del micromotor neumático por eso una buena alternativa que es muy cara por supuesto pero la mejor alternativa para controlar la velocidad de giro es un micromotor eléctrico entonces tú ahí colocas las revoluciones por minuto y si va a usar un instrumento de pulío pues no lo baja a 6.000 o a lo que el fabricante diga pero en general los instrumentos de pulío tienen que utilizarse a estas revoluciones entre 6.000 y 10.000 revoluciones por minuto no más de eso podemos controlarlo aquí por un micromotor eléctrico pero una inversión extraordinaria ahora los micromotores neumáticos tienen aquí abajo una una rueda cierto que gira y que cuando están cero recordarán probablemente el pregrado que muchos cometimos el error de tratar de hacer funcionar esto y resulta que este indicador esta rayita está en cero bueno ahí significa que se cierra el paso de aire a través del micromotor por lo tanto no va a girar hacia aquí tiene giro positivo en forward y hacia acá gira al revés en reversa usualmente lo usamos forward pero si tú bajas este indicador giras aquí la ruedita y lo llevas más cerca al cero el micromotor empieza a girar más lento a pesar de que tú aprietes el pedal al máximo entonces si no tienes un micromotor eléctrico como muchos de nosotros yo todavía no puedo comprarme uno lo he probado son exquisitos pero todavía no he podido comprarme uno baja regula la velocidad máxima de giro del micromotor con esa rueda para que cuando hagas el pulido puedas alcanzar más o menos no de la manera más objetiva pero más o menos una velocidad adecuada no el máximo porque ahí si tú no regulas ahí vas a depender de cómo presiones el pedal entonces mejor regular la velocidad máxima de giro con esa ruedita que tiene el micromotor no todos los micromotores tienen así que si tienen un micromotor que no tiene esa posibilidad de regular la velocidad cómprense otro porque esto es crítico para el pulido si tú estás usando los instrumentos a más velocidad de la que el fabricante dice resulta que no logras buen bril así de sencillo finalmente otro punto importante desde dónde hacia dónde hacemos la técnica de pulido siempre desde la restauración al diente como se ve en el esquema porque si lo hacemos desde el diente y sobre todo cuando usamos instrumentos con hojas como filos fresas si lo hacemos desde el diente a la restauración nos van a quedar restos microscópicos de resina compuesta en la superficie del diente que van a impedir que se logre un buen ajuste marginal lo ideal siempre desde la restauración al diente bueno y les dejo una recomendación este paper de este año de Marcos Vargas que es un checklist me parece muy didáctico un checklist de todos los aspectos morfológicos bueno ahí también incluye el gloss al final el brillo en el punto 10 pero él sistematiza todos los aspectos morfológicos relevantes que uno tiene que tratar de otorgar al momento de hacer la terminación y pulido en restauraciones anteriores es muy didáctico hay mucha fotografía es muy útil utilizar marcar con lápiz de colores como se ve ahí las distintas zonas las líneas de transición los ángulos ¿cierto? para que uno tenga una guía visual de cómo quiere lograr que la restauración morfológicamente quede después de esta etapa entonces me parece una muy buena lectura recomendada aparece en el QR que voy a mostrar aquí al final y aquí está el caso publicado por el equipo de la universidad el 2015 la terminación de pulido ¿cierto? partir con disco podemos utilizar en caso de ese radiastema es necesario generalmente para poder lograr un buen ajuste marginal en cervical usar winstas de pulido en proximal después prepulido pulido ¿cierto? aquí se pulió con con pastas de pulido ¿cierto? para lograr un mayor brillo superficial mayor lustre y ahí está el caso terminado ¿cierto? y ahí fíjense un detalle de los bordes incisales que se puede lograr entonces con estas resinas de estratificación universales actuales bueno colegas todos los asistentes muchas gracias como vimos entonces la idea era revisar estos conceptos involucrados en cada uno de los pasos de las técnicas restauradoras en dientes anteriores y dedicar un poco a mirar estos detalles que son determinantes en el logro del objetivo como les dije yo soy desde siempre he tratado de transmitir a los estudiantes de que la buena odontología se destaca por los detalles cuando uno se preocupa por los detalles y logra esta trinidad que se ve ahí en la en la diapositiva al lado derecho entre la técnica los materiales y la valoración del diente del paciente ¿cierto? aquí en restauradora las características del diente ¿cierto? pero no olvidar que ese diente está metido dentro de la boca una persona hace poco le tomé foto a mi hijo que tiene 6 años le está saliendo recién el primer el primer central superior y yo pensaba ojalá no tienes que hacer nunca restauración en esos dientes o sea nuestro primer objetivo como dentista debería ser tratar de devolver mantener la salud y eso significa mantener los dientes naturales de por vía primero y después claro si tenemos que hacer restauraciones que ejecutarlas bien que ese otro gran otro gran aspecto de la odontología que a veces no se logra adecuadamente según lo que muestra la evidencia científica entonces detalles colega traten de fijarse en los detalles importa siempre el paciente valorar ese no solo el diente sino que también la persona detalles también me refiero a técnicas de higiene por ejemplo cepillar los dientes preocuparnos de que el paciente entienda cómo cuidarse la boca esos detalles también hacen la diferencia muchas gracias por la atención lamenta haberme pasado un poquito en el tiempo pero ahí les dejo el QR para que puedan descargar los artículos y les voy a copiar si no está ahora pero se las voy a copiar la presentación para que tengan esa referencia también muchas gracias colega gracias tenemos una sesión de preguntas y respuestas que hay varias preguntas ya vamos a pasar a los avisos comerciales de las empresas que son cortitos y a la vuelta con preguntas y respuestas al doctor Cajal muchas gracias el ingreso de partículas de comida debajo de la prótesis puede ser un gran problema ultra corega máximo sellado está especialmente diseñado con un dosificador de precisión para una aplicación más exacta su fórmula contiene dos polímeros adhesivos que se expanden cuando entran en contacto con la saliva al expandirse se entrelazan creando una estructura suave y flexible entre la prótesis y las encías esta cobertura forma un sellado que ayuda a bloquear hasta cinco veces más las partículas de comida que irritan las encías asegurando un sellado uniforme ultra corega máximo sellado que lo dejas que lo dejas que lo dejas solo es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Densply Sirona, presentando Sphere Tech Filler Technology, diseñado para optimizar el desempeño en todas las formas que al clínico le importa. New Spectre ST te da dos opciones de trabajo a elegir, alta viscosidad o baja viscosidad, para adaptarse a tu estilo de trabajo. La tecnología Sphere Tech permite fácilmente aplicar el material sin adherirse a tu instrumental. Igualar colores es fácil con New Spectre ST gracias a su gran efecto camaleón que permite cubrir todo el rango de colores vita con solo 5 tonos de resina. La macroestructura de la superficie de Sphere Tech de New Spectre ST hace que tu pulido sea fácil y rápido. La tecnología única de Sphere Tech de New Spectre ST da un alto nivel de resistencia y durabilidad en el tiempo. También ofrece una gran resistencia a tensiones que la competencia no puede igualar. ¿Quieres una resina que capture tu esencia y te ayude a hacer el trabajo en forma rápida asegurándote resultados predecibles y duraderos? ¿Tu Composite sabe que te importa? Prueba con uno que sí sabe. New Spectre ST con Sphere Tech Filler Technology. Encuéntralo en los distribuidores autorizados Densply Sirona. Número en los distribuidores autorizados Densply Sirona. Número en los distribuidores autorizados Densply Sirona. Número en los distribuidores autorizados Densply Sirona. En PHB trabajamos en un esfuerzo continuo para entender las verdaderas necesidades de las personas y ofrecerles los productos de mejor calidad. En esta línea sabemos que es nuestra responsabilidad entregar los elementos necesarios para que nuestros pacientes puedan realizar una higiene bucal 100% completa en casa. Actualmente, PHB Chile cuenta con una amplia gama de productos que van desde los clásicos cepillos Super 8, los innovadores PHB Plus, las pastas dentífricas PHB Total Care y PHB White, además de todos los elementos para una limpieza efectiva entre los dientes. Es por ello que ahora es posible recomendar la rutina completa con PHB. Te presentamos los nuevos enjuagues bucales PHB Total Care y PHB Fresh Care. PHB Fresh Care, específicamente formulado para cuidar la boca y prevenir el mal aliento. Disminuye la formación de placa con acción anticaries para mantener una boca limpia y un aliento fresco. PHB Total Care, específicamente formulado para un cuidado y protección integral de la boca, para la prevención diaria de caries, protección de las encías con acción antiplaca. Disponibles en dos presentaciones, 200 y 500 ml. PHB, sonrisas para toda la vida. 12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es... Porque estamos en todas. Somos WebDental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. Muy bien, Manuel, estamos de vuelta. Muchas gracias por tu charla. Hay varias preguntas que nos han llegado por las redes. Yo las voy leyendo para que las vayamos comentando. Muchas gracias. Y la doctora María Paz Muñoz pregunta, en la práctica, ¿cómo puedo medir la intensidad de mi lámpara fotocurada? ¿Las casas dentales tienen medidores y capacidad de calibrar la lámpara? Excelente pregunta. Como aparece hoy en la presentación, yo creo que algo básico que necesitamos tener en la consulta, yo creo, es un radiómetro para medir la intensidad de la lámpara. Es un equipo que distintas casas dentales venden actualmente en el mercado chileno. Hay algunas opciones por ahí, si uno busca en internet. Idealmente, siempre un radiómetro de marcas conocidas, ¿cierto? Los precios de esas marcas cuestan entre cien mil, quizá un poquito más. Es un precio alto, ¿cierto? Pero insisto que es un instrumento, un equipo que dura mucho tiempo también. Y esa inversión nos va a asegurar de alguna manera que tenemos conciencia de cuál es la energía que entrega nuestra lámpara. Si no tenemos el radiómetro, estamos trabajando a ciegas. No sabemos si estamos entregando la energía correcta al material de restauración. Por eso es tan relevante, porque, como mencioné también en la charla, un material de restauración no polimerizado correctamente no va a funcionar bien. Y vamos a tener fracasos mecánicos, fracasos biológicos, fracasos químicos también. Se va a generar una degradación más rápida del material de restauración, que se expresa principalmente en la interfase de restauración. Se va a tener más rápido, se va a cambiar de color más rápido el material de restauración. Entonces, se van a generar muchos problemas en un material mal polimerizado. Claro, son problemas que ocurren a largo plazo. Y por eso es que también ni el paciente ni el clínico que hace la restauración son tan conscientes de esos problemas, porque esos fracasos generalmente le llegan a otro dentista. Aquí el paciente en Chile no está tan acostumbrado a volver con el mismo clínico, sino que en realidad tiene varios momentos, consulta con distintos colegas, con distintos especialistas. Entonces, a veces ni siquiera a uno le llega ese fracaso, pero es un fracaso relativamente temprano. Uno espera que estas restauraciones tengan una sobrevida sin intervención de por lo menos 12, 15 años, restauraciones anteriores. Y con reparaciones se puede prolongar perfectamente 20, 25 años. Entonces, una restauración mal polimerizada fracasa a los 3, 4, 5 años. Estamos hablando de un corto tiempo de sobrevida por una mala polimerización. Pero insisto, es algo que no sabemos y una de las mejores formas de estar seguros de entregar esa energía correcta a un radiómetro. Algunas casas dentales o compañías que venden lámparas pueden tenerlo. Uno puede llevar la lámpara para que la revise, pero yo creo que lo mejor siempre es tener uno un radiómetro para poder estar seguros de que estamos entregando esa energía. Perfecto, doctor. Gracias. Otra pregunta que también se ha repetido. Muchas gracias por la presentación, dice el doctor Daniel Bergamín. ¿Realizar la determinación y polio en la misma sesión o en la siguiente semana? Buena pregunta. Muchas gracias también. La verdad es que no hay contraindicaciones en relación al material de restauración para hacer la terminación y polio en la misma sesión. Porque por ahí he escuchado a algunos colegas que mencionan que porque la polimerización aún no ha terminado. Y eso es efectivo, es correcto. Efectivamente, la resina compuesta tarda por lo menos unas 24 horas en polimerizar completamente. Se ha definido ese periodo de polimerización en donde uno no está aplicando la luz, sino que ya terminó de aplicar la luz por el tiempo que corresponde, sino que sigue polimerizando el material, se ha denominado polimerización en oscuridad, ¿cierto? Porque ya no estamos aplicando la luz de la lámpara fotocurado. Es efectivo que el material sigue polimerizando, pero el grado de conversión alcanza su máximo al momento en que yo coloco la lámpara. Entonces, desde el punto de vista químico, el material está lo suficientemente polimerizado para que yo pueda realizar la terminación y polio en la misma sesión. Entonces, como digo, no hay contraindicaciones para realizarla en la misma sesión. ¿Por qué razón uno podría dejar esa terminación y polio para la siguiente sesión o para una siguiente sesión? Básicamente por fatiga visual, porque como mencioné en la presentación, esta última etapa, que es la terminación y polio, es crítica para que una restauración en el sector anterior tenga una buena integración al resto de los dientes del paciente, sobre todo por la morfología y por la textura. Entonces, son detalles muy finos que es importante verlos con la vista descansada. Y si consideramos que llevamos un buen rato haciendo la restauración, en caso de extenso, más de una hora, ¿cierto? La vista ya está fatigada. Entonces, puede ser que no seamos tan... No podamos percibir también estos detalles que son necesarios para que la restauración quede bien terminada. Entonces, por fatiga visual, en algunos casos, si es que hemos estado mucho rato haciendo la restauración o estamos haciendo la restauración al final del día de trabajo, es mejor dejar todos los detalles para la siguiente sesión. Entonces, en la sesión de restauración hago un prepulido, ¿cierto? Algo para que el paciente ajuste oclusión, ¿cierto? Pulo con técnicas más rápidas de pulido, por ejemplo, los cepillos impregnados en carburosilicio, y dejo todos los detalles más finos para la siguiente sesión. Pero, como digo, desde el punto de vista químico del material, no habría contraindicaciones para hacer la terminación, si es que se puede, en el mismo momento. Perfecto, eso es un muy buen dato. Hay dos preguntas parecidas de la doctora Marta Padilla, el doctor Gabriel Molina. Dice, un gran profesor, ¿cierto? Felicitaciones. ¿Qué recomendación me daría para comprar un set de certificación? La doctora Marta me pregunta, ¿qué recién son las que se recomiendan? Yo entiendo que las recomendaciones son muy amplias, ¿cierto? Empezar con algunas jeringas o ser completos. La pregunta es, ¿cierto? Quiere hacer algo un poco más profesional, más bonito, y cómo comenzar, y no hacer un gran desembolso. Sí, claro. Siempre uno en la odontología hay que comprar muchas cosas, instrumentos, materiales, equipos. Es terrible, pero siempre uno trata de buscar el equilibrio, ¿cierto? Entre un costo adecuado y un buen desempeño clínico de estos materiales. Mi recomendación es, que está en el intermedio, es utilizar estos nuevos sistemas de resina compuesta de estratificación a demanda o estratificación opcional. Brillian Everglow, para mí, es un súper buen material de introducción a esta estratificación, ¿cierto? Pero con la posibilidad de ser utilizado con técnicas de monopacidad, como mencioné. Y también creo que hay que darle un vistazo a estas resinas universales. Como les digo, yo probé este filtering universal. Y de verdad que, tanto la manipulación como la capacidad de pulido, la integración estética, porque es una técnica de monopacidad también, con estratificación opcional, pero para enmascarar sustratos más oscuros, porque tiene un pink o packer ahí, que es bien interesante. También me resultó un material muy agradable y con una muy buena estética. Entonces, para no pegarse el salto directo a estos materiales de estratificación más pirulos, por decirlo de alguna manera, que son mucho más caros también. Estaba hablando de que el set de introducción cuesta, no sé, 300, 400, 500 lucas. Y el set completo, 800, no sé, más. Hay algunas marcas que se disparan harto en precio. Entonces, yo creo que un intermedio adecuado son estos nuevos sistemas de estratificación opcional. Por ahí también, no lo he probado tanto, pero algunos colegas de la universidad de la especialidad me han dicho que Herculite de Kerr también funciona bien, aunque también es un buen material. Yo en lo personal he usado Brilliant Everglow y me ha gustado mucho desde el punto de vista estético, para resolver casos con un material más barato, no tan costoso, en donde se requiere una estética más alta. Perdón, dije Herculite, era Harmonize de Kerr. Me equivoqué. Harmonize. Correcto. Porque ese también es un sistema de estratificación, ¿cierto? Más barato que los tradicionales y que, en opinión de colega, insisto, ha dado buenos resultados. Perfecto. Ya nos quedan tiempos, ¿cierto? Para dos preguntas. El doctor Mario Barrientos, vengo a la casa, ¿cierto? Dice, podría comentar algo de marcas de lámparas, pero que no sea malo. Que sea la famosa marca malo, ¿cierto? Tan cara. Esa es buena pregunta, porque sí, yo sé, de hecho con el doctor Baez queremos hace rato hacer un artículo enfocado al análisis comercial de las lámparas. Un anhelo personal, porque finalmente, claro, uno ve en la literatura científica, hay uno de los artículos que está en la carpeta que les compartí, es un resumen de fotopolimerización, pero desde el punto de vista científico, como habla de intensidad, de la longitud de onda, de la compatibilidad con los fotinizadores, pero claro, no se casan con ninguna recomendación de marca. Ahora, el doctor lo dice ahí en su pregunta, dice que no sea valo. ¿Por qué se recomienda siempre la valo? Porque la valo en los estudios, tanto de colimación, como de homogeneidad, como de intensidad, como de otras características, por ejemplo, acceso a la cavidad oral, el diseño de la lámpara es muy bueno. Es una lámpara que reúne en un mismo paquete todas estas características positivas, por eso es que valo aparece siempre como una marca recomendada. Yo en lo personal tengo valo, me compré una porque en base a la evidencia científica es una lámpara recomendada por la evidencia. ¿Se fijan? Entonces, no es poco. Ahora, no significa que no sea la única lámpara buena, es probable que otras lámparas, sobre todo las más modernas, tengan tan buen resultado. Lo que pasa es que hay que estudiarla, y eso todavía no se ha hecho con algunas de las lámparas que están disponibles en el mercado. Por ejemplo, en el mercado chileno. Otra marca que se ha probado, el doctor Báez la ha probado ahí en la universidad, le entregaron un equipo para probarlo, es El Sodem. No me acuerdo el nombre de la lámpara en particular, El Sodem es la marca. Es una lámpara buena, el costo es similar a valo, ojo, tiene algunas características que las diferencian de valo, la posibilidad de utilizar los leds de manera independiente y no todos juntos como ocurre en valo. El diseño también es bien atractivo. Es otra alternativa a valo. Insisto, esa lámpara no se ha probado en los estudios científicos, pero no significa que no sea buena. Aparentemente, en base a los distintos análisis que hemos podido hacer nosotros en nuestro laboratorio, de intensidad, de profundidad curado, ha resultado súper bien. Y otra lámpara que nos ha sorprendido harto y que un colega ahí de la especialidad, de los colegas que están estudiando, nos recomendó una lámpara de fabricante chino, EIT, que también nos ha dado una grata sensación, a un costo mucho menor que estas otras dos lámparas que he mencionado, valo y el sueño. A un cuarto, un quinto del precio, sino que cuesta 200, 200 y algo mil pesos. Es de origen chino. Ahora, que sea chino no significa que sea malo. Si tú ves una Goodpecker, por ejemplo, una DTE, si las pruebas con el radiómetro te marcan sobre mil miligwatt. Ahora, quizás la colimación, quizás la homogeneidad, no es tan ideal como en otras lámparas de más costo, pero si uno es consciente de esa debilidad, en estas lámparas más baratas, es probable que también logre buenos resultados. Entonces, hay otra lámpara interesante, que estaría en el rango superior de las lámparas chinas. ¿Por qué una lámpara china? ¿El nombre de las lámparas chinas cuál era? La marca es Eight Tits, Curing Pen de Eight Tits. Eight Tits. Correcto. Eight como ocho y Tits de diente. Ah, perfecto. Algo así. Y es muy interesante, porque también es polyweight, tiene un aspecto de emisión de longitud de onda amplio, incluye el color púrpura, que es característico de la lámpara valo, ¿cierto? La primera que, una de las primeras que introduce este polyweight. Un diseño ergonómico que logra un mejor acceso al interior de la cavidad oral, que para posicionar la lámpara sobre la restauración, eso es crítico también, para entregar correctamente la energía. Entonces, también es interesante, y como digo, la hemos probado también, hicimos pruebas de intensidad, el máximo que entregó, creo, en el programa más alto, fue 1700 con el radiómetro, 1700 miliguares por centímetro cuadrado, profundidad curada adecuada, en distintas muestras de resina compuesta, entonces, con los métodos de evaluación que nosotros tenemos disponible en la universidad, logró resultados iguales a Valo, iguales a Elsoen, iguales a otras marcas, no sé, Blue Face, pero ahí ya estamos hablando de precios más altos, ¿cierto? A un costo mucho menor. Entonces, también es algo que, que estar pendiente ahí, y ver si es que después los estudios, en otros países, se puede analizar otras características, como la vaginidad, o la polinación, cosas por el estilo. La última pregunta, mira, dice, con respecto precisamente al uso de estas lámparas tipo Valo, que se supone que se usan por un periodo más corto, una lámpara convencional a sus 20 segundos, ¿qué opina de usar un periodo más corto? ¿Realmente es una, adecuado? O sea, se puede, porque, a ver, se supone que si la lámpara me recomienda utilizar tiempos más cortos, significa que entrega mucha energía. Entonces, acuérdense de esa relación, energía, cantidad de energía que entrega la lámpara por el tiempo. El objetivo son 16.000 miliwatt por centímetro cuadrado, como mínimo. En general, se utiliza eso como referencia, para definir cuánta es la energía que requiere recibir un material para polinizar correctamente. Ustedes ven los artículos científicos, van a ver que siempre se utilizan esos 16 joules por centímetro cuadrado, o 16.000 miliwatt por centímetro cuadrado, como referencia. Entonces, si mi lámpara entrega 1.600 miliwatt por centímetro cuadrado, significa que la tengo que aplicar por 10 segundos para alcanzar estos 16 joules. Si entrega 2.000, ya no son 10 segundos, sino que es menos. ¿Cuántos serán? 8, 7 segundos. Entonces, si entrega más de 2.000, menos. ¿Se fija? Entonces, si la lámpara indica que puedo utilizarla en 3 a 5 segundos, significa que entrega una intensidad muy importante energía. Y eso no es malo en sí mismo. De hecho, le estoy entregando al material la cantidad que necesita, pero hay dos cosas que hacen que esa técnica de restauración no sea tan recomendada. La primera es la energía que de golpe recibe la pulpa. Piensen que esta restauración uno la hace en dientes que vienen con cáries, vienen con inflamación, ¿cierto? Están a los bordes del colapso pulpa. Entonces, si uno entrega mucha energía, hay un aumento en la temperatura intrapulpar. Y la pulpa no es, no es tan, no le vienen bien estos aumentos de temperatura intrapulpar. Con pocos grados de aumento de temperatura intrapulpar de la basal, que es 37 grados, yo subo 5 grados sobre esa temperatura basal, lo cual se puede conseguir con estas técnicas de alta intensidad en corto tiempo, se mueren las células de la pulpa, sobre todo los odontoblastos y las células madres, que son necesarias para la reparación pulpar. Entonces, cuidado con eso. Y eso también ocurre si es que yo estoy usando la lámpara, aunque tenga baja intensidad, pero por tiempos prolongados. El ejercicio que uno se tiene que hacer, o uno tiene que hacer siempre, es colocar la lámpara sobre la cutícula, y probar. Si es que se genera mucho calor. Si les duele la cutícula al momento de aplicar la lámpara, o después de X tiempo, le empieza a doler la cutícula, significa que la pulpa puede sufrir muerte celular. Entonces, no es recomendable tan alta intensidad en tan corto tiempo, porque la pulpa va a sufrir. Si es que yo necesito utilizar una lámpara con menos intensidad, pero por más tiempo, en donde también puede provocarse muerte celular, refrigerar con la geringa triple. Entonces, si tienen que usar la lámpara por más de 40 segundos, refrigeren con la geringa triple, mientras están polimerizando. Y la otra razón por la cual no es tan recomendado polimerizar en cortos tiempos, por el estrés de contracción. Congelar, para hacerlo más sencillo, congelar el material de restauración en un periodo de tiempo más corto, le resta la opción de acomodar las cadenas poliméricas que se están formando para liberar la tensión que se genera por la contracción de polimerización. Hay más riesgo de que se genere más estrés de contracción. Esto sobre todo en restauraciones posteriores. En dientes anteriores, donde el factor de configuración cavidad, las paredes adheridas no son tantas en comparación a las superficies libres, quizás no es tan relevante, pero cuando tenemos una cavidad como una clase 1, no es tan recomendable, porque se va a generar mucho estrés de contracción. El estrés de contracción depende de muchos factores, no solo de cómo polimericemos, pero la idea es tratar de evitar que ese estrés de contracción pueda generar una falla adhesiva, una falla en el interfase de restauración. Entonces, por esa razón tampoco es tan recomendado polimerizar tan rápido. Se congela muy rápido y las cadenas poliméricas no tienen la posibilidad de liberar las tensiones que se generan por la contracción. Muerte celular, contracción de polimerización o estrés de contracción. Por eso no es tan ideal usar esas técnicas. Perfecto, bueno, le hemos llegado ya al término, lo hemos pasado un poquito. Oye, si me permite compartir, me preguntaron, ¿cierto? El código. Ah, sí. Yo lo estoy compartiendo ahí, para que le saquen fotos. Muchas gracias. De hecho, ahí puse también en el... Ah, no, lo puse en el asfix. Perdón. No, pero es que hayan preguntado, que por favor, por favor, la gente, ¿cierto? está pidiendo, la gente lo pide, ¿ya? Ahí puse el link. Exactamente, voy a aprovechar yo de darle las gracias por la excelente charla, que realmente nos deja complicados, voy a dormir un poquito más mal esta noche pensando, habré puesto realmente el tiempo, habré logrado el 70%. Excelente el punto, muy bien. Excelente doctor. Muchas gracias. Ya, así que voy a dejar contigo el correspondiente certificado, que además se te va a entregar en forma física, y el doctor Roberto Rivarra quiere despedirse, De dar unas palabras de agradecimiento, de agradecimiento, está el... Ya, estamos listos. Ya está funcionando el... Hay un audio extraño ahí, parece. Roberto, ¿querías hacer un comentario? No... Solo felicitar a Manuel y darle las gracias por los conceptos que emitió. Como dices tú, yo creo que esta semana no voy a hacer resinas compuestas, me voy a demorar mucho mañana. Así es. Muchas gracias, Manuel. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. El tema de biología creo que te lo vamos a a pedir en algún momento. ¡Oh, genial! Yo encantado. Mucho tema, sí. Hay mucho que hablar. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes por su compañía y nos estamos viendo en próximas actividades de la sociedad. Gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.